A mí la gente me dice que, ¿cómo tú sabes que lo lograste? A lo mejor yo rumbié con los Power Rangers. Hola, él es Abelardo. Él es Isra. Y juntos somos... ¡99%! ¿Le gustó ese intro? A mí no. ¿Capaz se queda hoy todo? Cuidado. No, cuidado. ¿Cómo de televisión? Porque a la gente no le interesa si a nosotros nos gusta. Si a ellos les gusta. Pero es como más rápido. Él es Abelardo. Él es Isra. Y somos... ¿Cómo están? No, ya, ya. Bienvenidos a otro episodio más de 99%. Tu podcast favorito. Y si no es favorito, no importa. Quédate para monetizar. Exacto. Suscríbete. No, porque capaz nos están viendo del invitado del día de hoy. Oye, hay gente que no le gustamos y igual nos ven. Sí. O no les gustas tú. Yo a eso lo agradezco. O no les gustas tú o no les gusto yo. No les gusta mi cadenita rosada. Ah, porque... Bueno. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Estoy pensando a decir que promocionas algo. Pero bueno, ya. Hay que promocionar nuestras vidas. ¿Tu show? Mi show. El 29 de noviembre. El 29 de noviembre. ¿Dónde? ¿Dónde? Nueva York está agotado. Agotamos Nueva York. Let's go. En el Tower. Tower Theater. Miércoles. Un miércoles distinto. Un miércoles distinto. Que puedes venir, tomarte tu cervecita y vacilar comediantes. Y no la torre del terror. Exactamente. Aunque cuidado con cuando llega Abelardo. Eso se pone terrorístico. Es loco. ¿Y el de Miami? El de Miami. Ese es el de Miami. 29 de noviembre. El otro no es el ticket. Miércoles. No, ya. En New York. Bueno, vaya. En New York puede... Yo tú me llegaría ahí a la entrada y uno no sabe si alguien no puede entrar. Claro. O sea, ahí se resuelve. Bueno, te puedes sentar ahí como en el piso. Epa. Cuidado. No sé, pero podemos resolver. Y nos vemos en Caracas, el Cusica Fest. Va a estar tocando en el Cusica Fest. Así que... Nada. Eso se va a aprender por allá. Va a estar tocando guitarras y mujeres. Epa. Eso está bueno. Es un buen nombre de tema. Órgano bajo. Guitarras y mujeres. Órgano bajo. Ajá. Guitarras y mujeres. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado. Primera vez en el podcast. Primera vez. Ganador de premios, de Oscar, de Grammy. Ganador del Comediante de la Semana. Se ganó el premio Oscarcito. El comediante más cancelado en República Dominicana. Uy, yo no sabía eso. Sí. Ganador de premios Pepsi. En Alofoque no lo quieren. Ganador de premios Pepsi. En Alofoque. En Alofoque no lo quieren. Y ganador de premios Chinoto. Chinoto. El premio Chinoto viene pronto. ¿No existe todavía? Vienen pronto. All right. Él es... ¿Cómo se llama el Depan? Marco, claro que sí. Marco, 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 Marco. Posiblemente la peor presentación que he vivido en un podcast. En tu vida. ¿Peor que las otras que te hemos hecho? Peor que las anteriores. No, que las anteriores. Peor que las anteriores. Ah, ok, bueno, cada vez tiene que ser peor. No, pero te pegamos una. Yo no digo que soy como un invitado, soy como un... Ponte tu audífono, mano. Tienes que respetar las leyes. Vale. La gente quiere saber, la gente quiere saber. La gente quiere saber. Marco, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco? Marco. Y uno no lo dice porque da pena la vaina, porque no supera las expectativas de los que... Hablando claro, hablando claro cuánto plata tienes ahorita en el banco. Hablando claro. Se lanzó... No, de la gente, no, de la gente. No, ahorita, ¿sabes qué? El podcast dio la vuelta, ahorita somos chismosos. Sí, ya vi que andan de farándula y me gusta. Somos el podcast chismosos. Yo los veo hablando de una vaina que a ustedes no les interesa, pero paga números. Pero entonces cuando... Mira, ya vimos que para que vean los episodios conspirativos, nos queda un chisme. Para que entren. ¿No sé cuándo? Es arrecho. Se ponen a hablar de un chisme y cuando entran el episodio sobre los extraterrestres. Una vaina que no... Pero bueno, uno tiene que lanzar la... ¿Tú sabes qué pasa cuando uno escucha chismes? Que uno también como opina, pero como al unísono. Como que uno dice, sí, es verdad. Estás escuchando a la joña, sí, es verdad. Mira, ¿qué pasó con Alofoque ahí? No, que no, vale. Es un pana, güey. Ah, yo pensé que era un pedo. No, no, para nada, te estás jodiendo, güey. Estaba hablando ayer con él. Pero estás claro que si quieres tener un pedo en Dominicana, o sea, estar viral... Yo lo vi en un clip tuyo, con Molusco. Me gustó, Burda, lo que hablaste de que si uno quiere estar viral, uno se llama con el pana con el que vas a tirarte y mira, vamos a tirarnos ahí unas semanitas. Claro que sí. Fuera de beta. No, lo que pasa es que uno como que no tiene esa sangre porque yo, coño... Sí, no, no, yo sé. No podemos lanzar una de, coño, Abelardo dijo esto. No, tus tiradas son de verdad. Sí, pero ya no, ya no. Ya yo me retiré de eso, ando en otra, ando tranquilito. ¿Ya no tiras? No, no, no tiro de ponerme a lanzarle huevonadas a la gente ya meladilla. ¿Arriba o abajo? Playa o montaña, Marco. Mira. Mira. Mira, vamos a tomar un shotcito diplomático. ¿Qué pasa, mamá? Vamos a tomar un shot diplomático. Ahorita no, tomamos un shotcito diplomático. No, ya, ya. Mira, te la pusimos nueva para que no pienses que te estamos drogando ni nada. Exacto. Vestida de novia. Le echas un poquitico de café. El diplomático es bueno. Le echas un poquitico de café y tenés un carajillo. Se está haciendo el loco y que el diplomático es bueno. El diplomático es bueno, es bueno. Bueno, dale prueba, López. No, 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 pero he estado a estos asuntos así ya tan rápido. Ya. Claro, tú sabes cómo es este podcast. Marco es más pan aprendido. Claro. Mira. No, Marco es hablador de huevonada, pero de esas personas que se quedan hablando dos horas con la misma persona en una fiesta. Marco habla con alguien que nunca ha visto en su vida y se queda tres horas hablando y después hay que separarlo. Ya va, pero es que mira, si tú inviertes. Sí, Marco, yo no sé por qué cada vez que me lanzo una curda me da como por aconsejar a gente. Y siempre como que busco a alguien en la fiesta que no conozco, marico, y me pongo a hablar, marico, y mi Yulver es un peo para sacarme la fiesta. Ah, pero. La gente dice que. Ah, pero suéltame, Yulver, ya va, suéltame. La gente dice, a ver, no, yo te voy a decir una vaina, yo me lancé para la oficina, en un local en el Doral, este cuento es cierto, compadre, y yo me iba como todos los fines de semana para allí, me lanzaba unas pedas locas, marico, y un día estoy con una gente, marico, y una borrachera que no podía ni hablar, al día siguiente, marico, me paro en un grupo, torneo de tenis Doral. Te habías metido en un torneo de tenis en la borrachera. Me metí en un torneo de tenis en la borrachera, y estaban cuadrando las horas, yo en mi maldita había jugado tenis. Y tú en ratonao. Papi, yo, ¿qué es esta vaina? Y una gente por ahí, Marco, aparece, ¿a qué hora? Y el bicho diciendo que de chiquito el carajo era el Federer. Que ese yo, marico, me dio por ahí. Yo siempre he querido jugar tenis, yo siempre he querido jugar tenis. Papi, solo que en Guatine no hay cancha. Me da como por ponerme reflexivo con la gente. Un proyecto que tú tuviste hace años, retómalo. Llama a tu papá porque te han peleado. Y al día siguiente me llegan esos mensajes, la gente, verga, gracias. Llamé, yo ni me acuerdo, marico, de la pea me da. ¿Nunca te han escrito como que, mira, la plata que me dijiste ayer que me ibas a prestar? No, no, no. Menos mal. No, no. Tampoco prometes plata. No, plata no, gracias a Dios. Qué una remesa. Y a usted la pea, ¿por qué le da? A mí me da por hablar, weón. Pero la pea seria. A mí me da por hablar y por chalequear también. No sé, yo soy más divertido. Yo me desaparezco de todos lados, marico. Tipo, yo puedo estar aquí hablando así, borracho, weón, y de repente no me viste más y yo no sé para dónde me fui. Sí, Isra, me voy. No, pero Isra. No sé para dónde me voy. A Isra le da por... Eso es un peligro, Isra. Es un peligro, es un peligro. A Isra le da como por el bicho no habla con nadie. O sea, es como que cuando estás muy mal, es como que no es Isra, no es Isra, es otro tipo, marico, pero de que... ¿Qué será? Como que te paniquea la gente. No es Isra, Yolanda. ¿Te paniquea la gente? No sé, weón, no sé. No, 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 yo no creo que es la gente. Si me paniqueara la gente, yo no hiciera esto. Yo creo que el hecho se va para... Cuando estás borracho, mamá, weón. No, 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 no sé, no sé, me voy, marico, no sé, me voy. Y no habla, no habla, no habla. O sea, no habla y es como que hay que llevarlo. O sea, cuando estás muy mal, muy mal, hay que llevarlo. Maldito loco, es Israel, weón. Marico, no sé, weón. O sea, tú eres del... Tú siempre fuiste de lo que... Israel se metió una P y se desaparecía la fiesta. Sí, yo... Me voy, me iba y no sé. Marico, una vez me fui a una fiesta en Mickey Beach y me fui caminando, yo no sé para dónde, no sé para dónde me fui, me fui para casa de un pana que no tenía nada que ver en la fiesta. Y yo, ¿por qué terminé ahí? ¿Sabes? No hay nacido. Mira, una vez estábamos en una fiesta en la American Airlines de Spotify y... Y estoy hecho mal, mal, mal. A mí, hay el paso que no comí. Y entonces estaba con Yayo, con el amigo, y se fueron en el carro de Isra. Y este hijo no hablaba, no sabía dónde estaba y el carro no sabía dónde lo tenía parado en la American Airlines. Imagínate buscar el carro en el estacionamiento de la American Airlines. Sí, él sabe dónde puta lo paró. Sí, él sabe dónde está. Y me paré adentro de la American Airlines, yo no sé por qué me... Pisando el botón de la alarma, pisando el botón y no sonaba. Nada, huevona, es pálida saliendo un concierto, marico. Y es lo que quería, y es lo que quería, es agarrarra autopista caminando. Marico, tú lo dirás en juego, huevón. Mira, marico, a ver, yo no sé, pero yo las veces que te recuerdo peor, te pones como gozón. Sí. Te pones gozón fastidioso. Sí, chalequedón fastidioso. No, y a recostón, como que sube la mano, y donde haya alguien meneándose, él quiere como a recostarle el huevo. Yo no sé por qué, marico, se pone a... Y nada de mujer es lo que sea. Ah, no, no, él es como gozón. Es un gato. Y siempre es como, mano. Un mendigo. Y él va por todas las fiestas, mano, y te pasa por un lado, mano. Y uno, ave, tranquilo. Y se va caminando de lado, ¿no te acuerdas en Las Vegas? Sí, 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 yo soy así, gozón. Mira, salud, salud. Yo soy más divertido o borracho. Abrete, si quieres. Tranqui, tranqui, tranqui. Mira. Esta está abierta. ¿Sabes qué tenía? Tengo una duda desde que hicimos el podcast con Júlber, desde que hablamos lo de Guatire, que dijimos... Curso. Lo que iba a pasar... El curso. Lo que iba a pasar cuando fueras a Venezuela, y cuando fuéramos contigo. Marco está empatando una pega, mira cómo respira. Mira, uf, ya la pega me empató. ¡Mano! ¡Mano! Pero viste que pasa sabroso. Cuando fuera para Venezuela. Ajá, no te escribió nadie después de ese episodio como que... Todo el mundo, todo el mundo se empató en esa, vale, güey. Tipo, marico, acuérdate de mí, me pasas buscando con el chofer que me dijiste, ¿no? ¿Sabes que a uno le escribe la gente de uno y vaina? Entonces es peligroso a veces porque de repente te escriben los panas, y el pana te pone que, hermanito, coño, me estaba acordando en estos días, y tú, coño, tú te vas en el viaje y vaina, y tú caes en la vaina, coño, papi, coño, qué tiempo, y vas, no, coño, te quería decir, manito, préstame quinientos, coño, cae. Entonces ya ahora como que voy midiendo la conversación. ¿Te acuerdas del jugo de naranja que te fíen? No, marico. Yo tengo una anécdota de burda loco con eso. A mí nunca en mi vida, no sé, he tenido la suerte de que no me piden plata. Creo que porque no tengo pinta millonario como tú. Pero una vez, un jugador de la vaina tinta me pidió real, marico. De pana. Y yo me quedé loco, yo decía, marico, y era un jugador importante. No voy a decir nombre. Claro, no, 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 es chimbo. Pero, marico, y me pidió así, marico, necesito que me presten. Y yo, marico, yo lo había visto una vez en mi vida. O sea, como que compartimos una vez. Ajuro, él jugaba en Venezuela, en la primera división de Venezuela. Estoy seguro de eso. Pero era súper loco, porque a mí me impactó. Y en ese entonces, marico, te estoy hablando hace muchos años. Y en ese entonces yo tampoco era como que no tenía plata para prestar. O sea, si quisiera yo decirle como que, marico, me encantaría, pero lo que me estás pidiendo no te lo puedo prestar. Nunca te han pedido un dos reales prestado, que es una vaina que tú, ¿de dónde te sacó la cabeza que yo? Una vez, marico, llegó, también me reservó el nombre y que, una persona con la que he compartido como tres veces y bien. Marico, de repente me llega un mensaje y que, hermano, estoy en unos apuros. Préstame 150 mil dólares. Escucha esta vaina, marico. 150 mil dólares. 150 mil dólares, mamá huevo. Pero era como un jueves. El martes te los doy. Con intereses y vaina. Marico, yo leí el mensaje y me provocaba decirle, bueno, mamá huevo, ¿de dónde voy a sacar yo 150 mil? Y para préstártelos a ti, huevón. Claro. Marico, 150 mil dólares, marico. Yo dije, mano, tengo que ver los videos, porque a lo mejor la gente que percepción tiene de mí, ¿me entiendes? Porque yo creo que también es que te pidan plata de esa forma. Pero vamos a calcular un show de marco. Un show de marco, ¿cuántas ventas normalmente hay? ¿Cinco mil? No, hay de 500 hasta 6 mil. Normalmente un estándar. Hasta 8 mil. Un estándar 2 mil. Un ticket de marco que está como entre 50, ¿no? 50 bolitas. Vamos a sacar cálculo de aquí. Vamos a sacar cálculo de cuánto gana marco por show. 50 por 2 mil. Son 100 mil dólares. Pero esos 100 mil hay gastos. Chamo, pudiste haber hecho dos shows y le prestaba la plata. Mira, si es 100 mil, 100 mil dólares que gana por show, ponte que se gasta 20 mil en gastos. No, mucho más. Son 80 mil. Mucho más. Y hace giras de qué, 20 shows. No. Son como 3 millones de dólares. Tú tienes 150 mil papetales. ¿Por qué no respetaste los 150 mil al pano? Tú eres bien abusador, Isra. Entonces esta mierda sale y el guaso completo de la familia mía. ¿Lo está claro que nuestro editor de clip ya sacó este clip? No, claro. No, no, pero no, no sé. Sí se gana bien, pero no se gana eso. A mí me gusta ser bastante honestos. Por ejemplo, en la gira... Ah, voy humilde ahorita. No, mamá huevo. Por lo menos en la gira que me acabo de lanzar a Europa, me quedo de ganancia en un show que fue París, que era el más pequeño para 500 personas, me quedo de ganancia. Cobré lo mismo que cobró mi técnico de audio. Por los higueputas gastos tan duros. Claro. El viajar argentino, los pasajes internos, los hoteles. Yo tuve la oportunidad de, bueno, me presentaba contigo, pero no viajé contigo, pero yo te he visto que tú viajas cómodo. Y lo haces porque ya... No, yo viajo con un equipo grande. Claro. Y entonces eso hace que ganes menos billetes. Me voy a poner nostálgico. Yo me acuerdo una vez que tú me dijiste, Marico, yo nunca había viajado en American Airlines. Sí, Marico, yo nunca había viajado. Marico, yo decía así como que, Marico, yo necesito llevar marco en American Airlines en algún momento. Sí, Marico. O sea, necesito, necesito llevar marco. Y creo que una vez que fuimos a una previa de Power Rangers. Yo decía demasiadas... Power Rangers, ¿te acuerdas de Power Rangers? Yo decía demasiadas vainas que daban lástima con ternura, Marico. Marico, pero era como que, Marico, pero ya Marico estaba rompiendo. ¿Y viajaron en American Airlines? Ya era Marico y a mí me invitan a Power Rangers. Aplaudió cuando llegaron. Y me dieron un plus guapo. Marico, conocimos a todos los Power Rangers. Sí, vale. Aplaudió. La gente no sabe. Que en paz descanse el rojo. Nosotros... Nos tenemos una fotito con el rojo y... Con Kimberly, mamá huevo. Con el Blue Ranger. Kimberly Loaiza. Todo, Marico, tiene un peo ahí, ¿no? Ah, sí. Con Kimberly y la Pin Ranger, mamá huevo. Los paquitos mamá huevo no tienen ni idea porque tiene como 18 años. No, porque él tiene los nuevos Power Rangers, los que vieron después. Claro. No, ya va. Yo llegué a... ¿Cómo se llama? ¿Tú conociste a Tommy? Claro. Ok. Entonces sí. A Tommy lo conocí. ¿Tú conociste a Tommy? Te lo juro, por Dios. Es que es Belardo. Es que es Belardo. Es un de vainitas de nosotros, pero también de la nueva. Pero también de la nueva. A Tommy casi que en el último, ¿sabes? En la última temporada. Y trae corcho. Me dice que vamos para el premiere de Power Ranger y va. Y me llevó, Marico, como que si yo era un culo que él se estaba cogiendo. Papi, suite. Yo tengo fotos. Camionetas negras. Aquí ya va. Yo voy a pedir a nuestro editor que en estas cosas ponga imágenes de fondo. Porque yo quiero que vean a Marco planchando en la habitación del hotel. Ah, ¿tienes fotos de eso? Su flu, huevón. Sí, Marico. Estaba planchando como que tú pensarías a Marco Plancha. Claro. No, de verdad, no plancho, pero tocó. Y, Marico, nos lanzamos y de repente llegamos a la premiere, Marico, y nos sentamos y los Power Rangers sentados al lado de nosotros, Marico, y yo quería gritar. Yo quería gritar, Marico, los Power Rangers los, papi, los originales. Y de repente vamos con un after, Marico, y en el after, urde y rumbeo con los Power Rangers. Al lado. A mí la gente me dice que, mamá, huevo, ¿cómo tú sabes que lo lograste? Mamá, huevo, yo rumbeé con los Power Rangers. Yo no sé con quién has rumbeado tú. Yo rumbeé con los Power Rangers. Qué rico, qué loco. Y lo he hecho tan como prendidito. Lo he hecho prendidito y era como que si nosotros éramos el círculo de la amistad, mamá, huevo, y mi mente lo único que decía era, mano, ojalá se prenda una aquí y entren los patrulleros para yo ver este peo aquí. Kimberly habló con nosotros, huevón. Kimberly. Hablando con nosotros es inormal. Que Kimberly era el primer quesito de todos nosotros, ¿te acuerdas? Total, huevón, qué bolas. ¿Ustedes nunca jugaron a los Power Rangers? Claro, Marico, yo tengo hasta películas de VHS todavía. ¿Y qué Power Rangers eran cuando tocaba? Oye, yo siempre quería ser el rojo. Yo quería ser, yo era el verde que después fue el anco. Yo te voy a hablar claro. Tommy. Yo me crié en Guatiri y todos eran mayores que yo. Mamá, huevo, a mí me dejaban siempre el azul. ¿Estás claro? Billy, ese era Billy. Me dejaban Billy porque ellos eran los más lacras y tú eres Billy, mamá, huevo. Claro. Y Billy era un tipo que, Marico, Billy era un tipo que... Pero Billy tenía lo suyo. Eres un Power Ranger por lo menos, malo es cuando no te dan ningún... Yo creo que Billy... No, malo era cuando me daban Kimberly porque otro era Billy. Pero ¿sabes qué? Él es el rosado. Billy era como un bicho que estudió Ingeniería en Sistema y tenía que quedarse, era como dirigiendo el peor en la computadora, ¿me entiendes? ¿Profesor de computación? Sí. Y yo... ¿Te acuerdas los muñequitos que tú le dabas al botón en el cinturón y se cambiaban la cabeza de arriba para abajo? Sí. McDonald sacó unos también criminal. McDonald? No doblaban. Venían en la cajita feliz. Ah, sí, sí. Eran unos Power Rangers que tenían como problema de la cervical. Marico, qué locura ese viaje de Power Ranger, fue burda de loco. Y Marico, es burda de bizarro ver cómo estás haciendo ahorita. O sea, yo que te conocí en una... Cuando yo tenía un programa de radio, que teníamos una entrevista, hueón, que ese burda de loco, porque me acuerdo perfecto de donde yo estaba, y Marco todo así introvertido, así que no hablaba, hueón, que le daba vergüenza con la ex en ese momento. Y de repente, que yo pagaría, hueón, por encontrar ese audio de la entrevista, hueón. Yo me acuerdo que yo fui, yo fui entre a... Me senté y estabas tú, estaba Orlandito. Orlando. Y Johnny. Y Johnny Griffin. Marico, de repente. Así ya nos conocimos. Yo llegué y los bichos empezaron a decir groserías, hueón. Y yo venía a Venezuela. Panique a la radio, la radio. La radio, Marico, y yo le decía, ¿ustedes pueden decir groserías? ¡Claro! Y decían las groserías, no las voy a decir para que no van en el episodio. Y yo, Marico, ¿y se puede decir? No, no voy a decir. Y no sé quién, tú sabes, los del régimen. Sí, lanza, lanza. ¡Muérete, mamá! Aquí se puede. ¡Muérete! Marico y yo, mano, aquí se puede. Y calladito, Marico, calladito ahí. Y apenas salí, le dije a Israel Corcho, que estás claro que Israel Corcho era, Marico, la referencia. Papi. Papi, yo estaba ante Dios. La referencia. Yo me acuerdo que yo estaba con Israel Corcho y yo mandaba mensaje. Papi, esto se volvió la locura, Marico. Era como, Marico, era como... Yo creo que ese día yo escribí todo Marico, no me la creo, pues. O sea, estoy con Israel Corcho, ¿qué falta? Que algún día conozca a los Power Rangers. A mí me da risa cuando... Con Israel Corcho. Con Israel Corcho, mamá, sería demasiado. A mí me da risa muy mal que qué. Mira, ¿será que hay una posibilidad de que en algún momento pudiésemos... Claro, yo se lo planteo. ¿Sabes? Hace un video y yo... Pasa, Marico, vamos a grabarlo ya mismo. Vamos a grabarlo. Nos fuimos para un target que está enfrente. Fue mi primer... Israel Corcho te dijo, yo lo edito. Sí, pero tú... Y te volviste loco. Ah, claro, yo le dije, yo lo edito. Israel Corcho tenía como... Tenía como el swing de que los videos quedaban bien. Porque yo hacía videos muy caliches, marico. Claro. Tú tenías un Samsung. Yo tenía un Samsung en mis videos. Estaban como pixelados siempre. O sea, y eran como un selfie. En ese tiempo eran un selfie con una... Y una tipografía de pain. Y una grosería. ¿No estás claro de la tipografía? No, con arroba marcomusica así, por si me robaban el video. Y era cualquier chiste malo, marico, en lo que me daba. Y eran videos de Marco hablando en un balcón en Brickell siempre. Él está en un balcón en Brickell hablando... Ningún editor pudo borrar ese arroba marcomusica de ese video. Ni un editor de películas. Nadie pudo. Esto está muy atravesado. No, pero qué marico. Imagínate este video. Si me quieren comprar el catálogo en un futuro Pixar, se jodió con eso. No puedo. No puedo. Me dice, Pablo, ¿hace un video? Yo dije, no voy a hacer un video en un Samsung. O sea, nada que ver con Samsung. Si Samsung quiere ser patrocinante del 99% es rachísimo. Bienvenido. Hoy en día sí son finos. No era Samsung, era un Android. No, mamá, huevo. Era un high-out. Sí, era un chino. Yo digo Samsung. Marico, yo pedí a los celulares prestados. Y Corcho fuimos, marico, y agarró, grabamos un video, marico, y cuando... En la casa hay, en la casa hay. Yo me acuerdo, en la casa hay. Ese video todavía aguanta subirlo. Imagínate tú qué bien estaba hecho. Marico, cuando Corcho me enseñó ese video, yo dije, Erick, estoy chuaquita en otro nivel, huevo. Chamo con quien mando a editar eso, huevo. Me da la risa, porque la vaina es que estoy chimbísima. Le metía... ¿Y sonidos? Sonidos de... No, no había sonido, creo. De CapCut. No, de... De CuteCut. Claro, que este después le metía 7 por... Es que aguantaba 15. 7 por... Para el que no sabe, en contexto, cuando nosotros editábamos, o bueno, yo... El switch. El programa trae soniditos de... Yo me acuerdo que Marcos ponía... Yo en Panamá, yo decía, Mira, este loco está metiendo burda de sonido, tengo que meter más sonido yo. Y empecé a meter... Claro, porque esos panameños... Yo medio me acostumbré, porque los panameños... Pura risa. Papi, los panameños le meten risa al final y sonido parejo. Y yo decía... Claro, Marico. Me estoy haciendo mal, que estoy haciendo bien. No, a ver... Coño, yo veía la vaina como... Es que yo la tenía peluda, Marico, porque yo tenía... Y una vez, te vi en un restaurante, Marico. En estos días me estaba acordando. Tú creo que me contaste... ¿En Venezuela? No, aquí. No, Marico. ¿Aquí? Yo me acuerdo que yo estaba en un restaurante de estos... Healthy, creo. Estaba haciendo delivery, ¿no? Marico, y yo te vi. No. Yo dije, está la leyenda, güey. No, sí, tú me contaste... Sí. No, pero cuando él se mudó para acá, ¿ya tú estabas? No, no, no. Eso fue antes. Ah, ¿tú estabas de vacaciones? Sí. ¿Tú viniste? Sí, yo vine... Cuando estaba en el restaurante. Estaba en el restaurante. Y llegó Abelardo, mamá, güey. Y yo, mierda, llegó la leyenda, Marico. La leyenda, güey. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo, Ave, como que... ¿Qué es ese punky punky? Ajá, pensaba... Coño, mamá. Coño, mamá. Oye, porque los videos de Ave también eran malazos. No, pero es que en esa época eso era buenísimo, güey. Ah, claro, sí. Es obvio que a veces ni se entendía. ¿Qué pasaba? Y se acababa el video. Marico, o sea que en Bain tú no... Era como un perico. En Bain tú no podías... Era como que métanse perico y vean los videos. Tú tenías que grabar dentro de la aplicación de Bain. Yo tenía un hack donde yo podía editar los videos y los subía por una aplicación ahí toda bizarra. Y la gente siempre me dice, ¿cómo le pones los efectos de sonido? Si no podías... Si Bain tenías que grabar dentro de Bain. Sí, yo veía desde Bain los videos de Isra. Y yo decía, pero este carajo... Este carajo es un editor de películas. No puede ser. ¿Cómo hizo para meter una música? No puede ser. Marico, yo me picaba. Yo decía, Marico, chamo, güey. Se picaba hasta que dijo, si no puedes con el enemigo, únetele. Un día... Y me dice, vamos a hacer un enlazador con... Un día me le metí música a un video. Papi, yo me sentía Steven Spielberg. O sea, yo me sentía... Bueno, una era como ponerla de fondo y hacer el video. Este también era otro truco, pero yo me... Ah, yo me lanzaba eso. 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 Tú veías mis videos que de repente yo estaba actuando. Muchachos, les voy a decir. Y se veía la transición. Yo me acuerdo formándole pegos a Marco y yo. Y yo dije, Marico, ya tú no puedes estar grabando así. Graba que no sé qué vaina. Tú estás ya en otro nivel. Empiezas a grabar la vaina. ¿Diste la vaina bien? Oye, Marico, entonces... Porque yo te decía una vaina. Yo estaba pegado. Y esos videos malazos igual. Esos editados malísimos, güey. Malísimos. Es que la gente me tenía cariño. Pero es burro. Marico, era así, ¿no? A lo que di... O sea, no, no. Tú, igual yo. O sea, los videos malos. Igual es... Como que la gente... Yo creo que era un tema generacional de que la gente veía una vaina en un... Era un video de 15 segundos, 6 segundos. Que es como que, ¿qué es esto? O sea, primera vez que me están mostrando alguien haciendo un video tan fácil. Sí, Marico, tampoco había como antecedentes. Era muy nuevo la vaina. Era muy nuevo. La gente le llamaba la atención. Eso como que, ¿qué es esto, güey? Era todo el tiempo como que, ¿qué hay necesidad? Y no es que eran malos los videos. O sea, en verdad, para ese tiempo eran videos buenos. O sea, la gente los disfrutaba. No, era bueno. Es casual que ahorita los influencers tienen referencias, güey. Claro. En esa época no teníamos nada, Marico, que nuestra referencia era en películas. Ajá. Porque no había eso. O, bueno... No había referencias. O también Radio Rochella, tipo... Sí, pero ni siquiera... Tipo la televisión, la televisión. Es que ni siquiera... Era como selfie, te grababas tú mismo. Lo que pasa es que era complicado. La comedia en redes era bastante distinta, Marico. Sí. Era como que no podías hacer lo mismo, güey, intentabas hacer de repente un chiste y no funcionaba. Tenías que hacer una situación rápida, güey, era una locura. Y de repente hubo como un choqueo, Marico, porque cuando... Como que todos fuimos como que aprendiendo. Yo metí editores, Marico, porque dije, la edición no es lo mío, Marico. Tengo estos botones locos, esta vaina. Y empecé a como a meterle más a las ideas. Y entonces me unía que si con Eric Márquez y los videos los llamo a otro level, porque tú sabes que él es un duro editando. Marico, y de repente cuando salió Tito, todo volvió como a cuando vain. Sí. Y todo volvió a la sencillez de mi odio y una mierda. Music League. Que le voy a decir una cosa a la gente que anda y que es Tito, que tú, Tito. Yo creo que el primero que tuvo Tito fue tú, tú y después yo. Cuando se llamaba Music League no estaba nadie, nadie. Y a Isra lo citaron en Los Ángeles. No, fue a ti. Yo tenía Music League. Ah, no, mentira, sí fui yo. Tú fuiste el primero y después me llaman a mí y nos vamos para Los Ángeles, para tu casa. Y nosotros abrimos, mira, nosotros, para que sepan, en las oficinas de Music League, lo que era TikTok, nosotros íbamos a bebé. Pero es que esas noticas estaban buenas. O sea, mira. Para que la gente tenga una idea del nivel que nosotros... No era tan grande la compañía. No era tan grande. Nosotros íbamos a bebé. Y hacían fiestas en la oficina. Pero escúchame, gerente, CEO, dueño, cayéndonos a curdo en las oficinas, marico. Y yo me acuerdo, marico. Veo la vaina ahora que es tan distante. En un momento yo como que tuve esa pelea y dije, solté la aplicación. Porque estos mamá, huevo, después qué coño. Bastante que les... Que la vendieron. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo no sabía en su momento. Dije tanto que uno ya... Yo me acuerdo que yo llamaba a artistas, huevón. ¿Te acuerdas? Vivíamos pichando al artista para que abre esta aplicación y tal. Sí, huevo. Y sin cobrar ni medio. Yo me acuerdo, marico, que... Yo me acuerdo que uno... Nos llamaban. Estos nunca se molían. Nos llamaban y nos decían que... Mira, hagan ustedes el hashtag del momento. Y uno como que, coño. O sea, los hashtags que van adelante, que si las tendencias nos decían cómo hacerlo y ellos nos ponían... No, pero había power en ese momento. Yo me acuerdo que le digo, a ver, bájate, Musical.ly. Ya me la abrí. Y yo iba para los de Musical.ly. Mira, este chamo es fuertísimo en Instagram. Imagina, para que lo verifique. Pum, de uno. Pum, mira, regresa tu Musical.ly y yo he verificado. ¡Mierda, marico! ¡Yo estoy verificado! Eso es lo que ustedes conocen ahora. TikTok, el inicio de TikTok. Yo me acuerdo el nivel que nosotros teníamos de la oportunidad también que nos dieron. Ojo, no es que a la mala. Ellos eran súper buena gente con nosotros. Tenían mejor atención. Era más pequeño. Que yo me acuerdo, marico, que a mí ellos me abrieron el Musical.ly sentado. Estabas tú en la oficina. Sí, sí, sí. Ellos me lo abrieron. Y me dijeron, empieza a montar video. Y yo empecé a montar video en tu casa. Y me destacaban los videos. Y subimos. Subimos en un momentico. Era una locura. Y una vez yo perdí la clave, güey. Y llamé para las oficinas, güey. Mira, este... Cámbienme la clave. Marico, nada. Para las oficinas de TikTok en ese momento. Ya te la cambiamos. Esta es tu clave nueva. Ah, listo. Gracias. Mira esto. Mi user de mira es irradecorcho. Arroba irradecorcho. Y yo le digo a los de Musical en ese momento, mira, no me pueden poner vaina en irra para tenerlo igual que en Instagram. Bueno, pero es que ese niño... Marico, era un niño de allá de África, güey. Chao, chao. Marico, le quitaron la cuenta al niño. África, pármela a mí, güey. Yo decía, la estamos moviendo. No, Marico, era una... Y yo me acuerdo. Marico, le quitaron la cuenta. Y cuando me meto en la cuenta al chamo, era que si irra, cuatro, cinco, nueve, cuatro... Le tenía el número. El chamo había logrado todo en su vida. Y ya, chamo te odia. Ojalá sea de estos carritos que están bailando. Ashley, que están bien famosos para que te acabe la carrera. Como cuatro años. El niño nace traumado, viene para Mariana. Yo me acuerdo una vez... Este va a ser mi momento más traumante. Yo no sé por qué siempre nos movemos de kurda para allá. Una vaina que... Ponían barcito y todo. Ajá, ponían barcito. Y un día vamos... O sea, para que tenga unidad, no es que bebíamos kurda. Barra libre, hermano. No es que bebíamos kurda y era como que pendejo bebiendo. Miren el cuento que les voy a echar. Vamos un día y irra me dice... Había como un barcito, puras estrellas. Y irra me dice, hermanito, vámonos, vámonos para la casa, Iván. Andamos en tu cabrera. Esto nunca me la vas a perdonar. Nunca me la vas a perdonar. Vámonos, coño, irra, pero hay unos tragos todavía. Coño, pero tú sabes... Yo me imagino que se rascó y quería salir de la sociedad. Probablemente ya yo estaba en ese mundo y me quiero ir. No, vámonos, mamá huevo, vámonos. Nos hemos ido. Papi, llegamos a la casa de irra como a 25 minutos. Los Backstreet Boys. Carioque. En la borrachera. Carioque. Los Backstreet Boys cantando. En la misma salita donde estábamos todos borrachos. Los marditos Backstreet Boys cantando. Y irra de corcho así. En la cama y yo, marisco. Yo creo que aquí... Ese momento ahí fue que yo perdí el respeto de aquel irra de corcho que yo te doy. Tú decías... Lo mato ahorita, nadie se va a enterar. Y lo peor es que él no allá, ¿cómo decime? ¿Te acuerdas que tú fuiste que me lo han dicho? No, yo me voy a... ¡Poño, mano! Yo te debo eso, pero yo siempre te digo que si llevas algo que nos vas a tribar en algún momento, tú vas a estar ahí. Porque necesito desquitarme eso. Tú sabes que también fue un momento épico para nosotros cuando fuimos Power Rangers para un agente. Vale a contar... Ya va, vale a contar... ¿Se acuerdan? Vale a contar que va... No, ciencio. Ciencio. No, pero para Power Rangers también para un agente, ¿no se acuerdan? No, fue ciencio. Que fuimos para un screening... Fue ciencio. No, pero afuera. Fue ciencio. Fue ciencio. Ah, ok. Ese cuento estaba... Que estaba Orlando y estaba haciendo una firma... Lázate ese cuento que está buenísimo. Yo ese día me fui a vivir para el A. Ese día. Ese día a ti te dijeron no toques a Becky G. Ah, es verdad. Te acuerdas. No, Becky G le dijo a él. No, el seguridad le dijo no la toques. Pero Becky G no fue la que te dijo como que mira, no se puso... Yo me acuerdo. Mira, nosotros íbamos para una premiere de los Power Rangers. Bueno, ¿y qué tanto nos invitaban para la gente de Power Rangers? Fue la misma. Pero este era un signing. Sí, sí, sí. Y entonces ella estaba ahí. Tú me invitaste. Y recorcho y dice como que ah, marico, vamos a tomar una foto con Becky G. Y entonces todos como que vamos a darle. Pero como que el que llegó... Teníamos que hacer contenido. Tenías que subir la foto con... Mira, sube tantas historias. Bueno, tú vas a subir una foto con Becky G. Claro, tienes que subir. Y marico, nos llevaron para promocionar la baña. Con tu recorcho. No toques. Que de paso ni es fan de ella ni un coño, marico. Llega de los más buena gente y que no la toques y tal. Marico, la cara de irra de corcho como que está mal paría. Salió en la foto así. Marico, y fue... Yo ni quería la foto contigo. Fue putado y que... Yo no quería esa mal paría foto. Y me dijeron que ni... Me gritaron que no la tocás. Y ese día se prendió una buena porque, ¿qué pasa? La premiere era una sala donde estaban Becky G. y los Power Rangers nuevos y... Estaban firmando cosas. Estaban firmando y estábamos invitados creadores de contenido. Pero nos pidieron más fotos nosotros que las han hecho. La mitad de la sala eran latinos. La otra mitad eran gringos. Y cuando nosotros entramos empezaron todos los latinos. Éramos nosotros tres y un Palomar Orlando. Sí. Y empezamos... Tenemos los cifrinis mega pegados ahí. Tenemos los cifrinis mega pegados y empezaba la gente foto y foto y bequillas. Todos como que... Yo creo que por eso que él dijo que no la tocamos. y esto mamá fue foto y foto y nosotros los gringos salimos al estacionamiento para ir y salen todos los gringos maricos. Grabando un cifrinis por cierto. Sí, salen todos los... Estábamos afuera grabando un cifrinis. Y llegaron unos gringos diciendo... Un poco de gringas y qué. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué les pidieron tantas fotos? Y nosotros nos miramos como... Fue como un... Vamos a decirlo. Este es nuestro momento. C-N-C-O. O sea, fue un momento de complicidad entre los cuatro como que... C-N-C-O. Le dijimos de una. C-N-C-O. C-N-C-O. Esas gringas han empezado a tomar ese foto y video. Oh my God, you're C-N-C-O. Y nosotros... grababan el video y nosotros hacíamos tres, dos, C-N-C-O. Y hacíamos unos gestos ahí. Y hacíamos esto como de... Como de grupo, pues, como que si éramos... Pero éramos como C-N-C-O Power Rangers porque hacíamos como... Hasta el sol de hoy yo creo que esa gente piensa que somos C-N-C-O. No, esa gente tiene... Acto siguiente, estamos en Las Vegas y estamos en una fiesta de una disquera, no me acuerdo qué disquera. Lo contamos ya en un episodio. ¿Ya lo contamos? Creo. Pero no, yo no estaba, yo no estaba. Estamos en una fiesta de una disquera y... No, es C-N-M. C-N-M, exacto, era una productora de eventos y estábamos tomando unas fotos y están los camarógrafos creo que eran, fotos para todos lados, pa, 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 pa. Y la gente está como que lo quita con nosotros cuando estamos entrando a la fiesta y nos llega como un viejo, un señor como de 50 y pico, ¿no? Tan viejo. ¿Y ustedes quiénes son? Y nosotros otra vez nos miramos de nuevo y fue como... C-N-C-O. C-N-C-O. Y el típico... Casi que... No, Marico, el bicho... Echó solo los dedos y que, por favor, sirvientes, sirvientas, tráiganme cosas. Ese viejo pensó porque yo era el líder del grupo y empezó a hablarme, mira, yo tengo... Vamos a hacer giras por Europa, yo soy productor de eventos que no sé qué vayan. Y el bicho ya quería comprar Asia y Europa entero. Y eso nos llega... No, y hubo... Miren, ya tenemos la gira de Asia y Europa lista. No, Marico, hubo un momento que yo me medio... Dije, yo de este peo ¿cómo me salgo? Porque ya como que soy... Claro, Marico. Fue muy profundo el peo ya con el dicho como que verga, si este vicio se entera ya que no somos se va a rechar. Y, Marico, yo le decía Marico, vámonos para allá, para allá para que no nos vean por aquí porque, Marico, ¿qué le ha dicho? Nunca los han confundido con otro influencer que la persona estaba segura. A mí una vez, huevo, en una entrevista de radio me confundieron con Javier Alamadri y yo nunca dije que no era Javier Alamadri. Nunca lo dije. Hice mi entrevista, Marico. Javier Alamadri. Yo estoy, Marico, en una vaina que era una radio no sé, tú sabes, desde que vamos para una radio aquí en Miami. Marico, y llego para la radio y hizo una señora de esas radios que uno dice ¿para qué lo llevan a uno para allá? Y en el rincón del sabor hoy tenemos boleros del ayer y talativa en su peo y vaina y tenemos un invitado maravilloso. Y hablan así como ASMR. Ajá. ¿Y cómo empezaste? Se destaca por sus videos en crítica al régimen. ¿Quién es eso? Y yo, bueno, yo me he lanzado mis videos. Hace ahora no va mal. Hasta ahí va bien. Le va al Real Madrid. Sí, Marico. Cuando la tipa se lanzó un intro y dice hoy tenemos el honor de presentar al grande de la comedia Javier Alamadrid. Marico, yo me sentí tan mal que yo no tenía ni puta idea de quién yo era que no le dije nada y empecé a tirar la entrevista y ella, yo solo continuaba Javier Alamadrid y ella empezó a preguntarme que cómo hacía los videos, me hablaba de videos, Marico, yo decía, pero la tipa cómo uno hace y en la cabina, Marico, era como que nadie le dijo. Y que mire, no trajiste el trapo ese que te ponía en la cabeza. Yo me imagino que cuando me fui le dijeron, Marico, ¿se no es Javier Alamadrid? Claro. ¿Entiendes? Y tú seguiste ese peo. Y habla, para adelante, Marico, para adelante. ¿De dónde viene tu fanatismo por el Real Madrid? ¿Cómo fue dejar Maracaibo? Marico, igualito que una vez yo estaba en Los Ángeles en una alfombra de People en español y salió una bicha a preguntarme por el disco. ¿Un disco? Claro, ella le dijeron Marco Música por el cartel. Baby, el disco sale. Y estábamos en vivo, Marico. ¿El disco sale? ¿Qué le dijiste? A mí lo que me dio fue corte. Como ella, tú sabes cuando se quieren hacer que te conoce pero no te conoce. ¿Cómo ves ese disco? Porque sabemos que estás grabando disco ahora. Marico, ella como para hacer la que me conocía. Marico, yo empecé a hablar de los temas que me dio de vergüenza. Como que bueno, ahorita hicimos un disco, ¿sabes? Se llama Culito, fue el primer single, ahorita estamos grabando, estamos con el tema urbano bastante. Yo como escribiendo los temas, ¿para cuándo sale? Marico, me tiré la entrevista. ¿No diste fitri? Me preguntaron por un fitri y dije con el chino y J. Kille. Ok. Eran como mis panas que yo sé que no se iban a molestar. Tenía que lanzar. Si los llamaban, sabía que le iban a decir que sí. Si lo veían, sabía que me iban a mandar un mensaje. Pero tenías que lanzar Bad Bunny, estamos esperando por ti. Pero yo no sé porque siempre he sido como penoso para decirle, mira, maldita loca, yo no canto. Que estás ahí, averigua. sino para que me entrevista. Claro, pero qué loco, marico. Claro, pero está bien. Tú me vas a decir que nunca te ha pasado que te están entrevistando a ti ni putea quién eres, güey. Sí. Como que por salir el paso. Me pasó, me ha pasado en las discotecas y que, eh, me lo oís, A mí me dicen Abelardo. Pero es que tengo un poco. Pero a veces, a veces, me sale natural a veces los trolleo también. Tipo, me gusta trollearlos. Pero tienen, No, porque a veces me dicen, dímelo Abelardo, soy tu fan número uno. No es fan número uno porque me diste a Abelardo. Es verdad, güey. Entonces, me pongo a fastidiar a los tipos, a chalequear, marico, nada feo. Simplemente a joder con... A mí me da fastidio cuando es, yo no sé quién eres tú, pero quiero una foto contigo. Pero está bien. A mí me da fastidio cuando, verga papi, a mí no me da risa. Verga, qué becerro. Pero a mi mujer sí, me va a tomar una foto contigo para mandarse. Qué becerro. Y uno, manito, está bien que no te derrisa porque es súper entendible que uno le derrisa a alguna gente y a otras no, pero es como tan innecesario. Para que me pidas una foto, tengas que hacer como un preámbulo como para cubrirte tus inseguridades. Sí, 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 pide la foto y ya, manito, uno está aquí tranquilo, güey. Ni te la va a negar ni más ponemos más huevo contigo, estamos vacilando. ¿Qué becerro? Sí, marico, la gente se pone... Qué necesidad, marico. Se pone como necia, como que quiero marcarte una vaina ahí como que para que sepas que yo ni pendiente contigo. Pero eso pasa en las redes, güey. Papi, pídeme, a mí me gusta... ¿Qué? ¿Qué me pidas cuando alguien por allá está diciendo y qué? Mira, vamos a... ¿Quieres una foto con él? Y siempre sale un bicho por allá hablando, bro. ¿Qué? Él me tiene que pedir una foto a mí. Y marico, tú estás aquí como... Y tú como que marico, ¿no? ¿Sabes qué me da... Como para que tú escuches, me entiendes? ¿Sabes qué me da burda de risa a mí? Y a la vez como que yo sí, marico, pero a veces uno está caminando y está alguien en una mesa y te hace... Ah, iba a decir eso, te lo juro. Y yo como que... Yo siempre que soy como que la primera hago como que... ¿Cómo ven tú? No, ¿qué? Y me dice... Pero lo te dicen como sobrado, te lo hacen así como con débito y yo como que no, pero ven tú. O en la discoteca. O en la discoteca que te llega la gente y te dice que... En la discoteca es más clásica. Como que marico, ven tú. Uno no niega una foto nunca. Uno está puesto para las fotos que pidas. Sí, sí, sí. Pero hay gente que te llega a la discoteca y dice... Papi, vamos para allá que está mi mujer. Compadre, eso puede ser como 40 minutos entre fotos para allá. Claro. Va a tomar una fotito y se te molestan, marico, se te molestan porque tú no cruzas a la discoteca. Coño, compadre. Claro que le vas a decir... Aquí la conoce. Claro. Le vas a decir a tu esposa, mira, ya vengo, voy al otro lado de la discoteca porque un carajo que no conozco quiere una foto para su esposa que tampoco conozco. Yo no sé qué es la foto más loca que ustedes le han pedido, pero yo esto lo viví. Cuando a Nángel, weón, a Nángel, lamentablemente se le murió el papá, esto lo viví yo, marico. Cuando le dan la noticia, nosotros estamos en el cafetín del hospital y Nángel estaba ido, marico. ¿Pero naciendo Roma? No, cuando falleció el papá. Ah, ¿pero fue aquí? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. El papá de Nángel falleció aquí. Y, weón, cuando le dan la noticia, marico, Nángel estaba... Bueno, nunca lo había visto así, no es para menos, ¿no? Así, marico. Y yo lo tengo abrazado y esto, yo nunca lo voy a olvidar, marico. Estoy en el cafetín así, lo tengo abrazado, Nángel en trance, marico, en trance, en trance, no sabía ni dónde estaba así. Y trancado, yo lo tengo abrazado aquí, marico, se ve que está privado, huevón, llorando y veo huevón en la puerta del cafetín. Esto lo vi, marico, una tipa que entra y que, puedo. Y yo, marico, aquí, huevón, aquí esto nunca se me olvidó. Y yo, porfa, mamá, huevón, marico, la gente... Yo no lo podía creer. Yo dije, está ahí nacer una cámara escondida, marico. Juan Miguel nos contó una de ahí nacer. Marico, la tipa me insistió. Obviamente, la foto no se podía dar, huevón, pero porfa, porfa, marico, yo decía, verga, huevón, caída tan rara como, marico, no sé. No tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido. Tú estás viendo, o sea, yo entiendo que no sepa lo que está pasando, pero no estás viendo que el tipo está privado, llorando, huevón. ¿No te acuerdas cuando estábamos cayendo los coñazos en la bomba de los mamá huevos? Plenas coñazos, plenas coñazos, y había una tipa yo esperando para tomar los postis y marco y que ya vas. Este cuento tú lo has echado en el podcast. Marico, yo creo que este lo he echado y ya lo hemos echado. No, no, no estando yo, no, nunca, marico, yo me acuerdo. Bueno, échalo otra vez. Hay gente nueva, hay gente nueva. Marico, un chamo. Cuenta tú, porque tú nos vas a contar cómo yo estaba en el carro y para mí fue el nivel más loco de corcho. Yo de hecho estaba con mi ex en ese momento y estábamos bajándonos en la bomba de los mamahuevos. Es una bomba popular en la ciudad de Doral donde... ¿Qué le dicen así? Le dicen así, los mamahuevos porque van a farandulear la gente. Entonces, entro y a mí, no sé, los que me siguen hace mucho tiempo saben que a mí me rayaron el carro. Me lo rayaron así de maldad. Y yo, al final del día, supe quién es porque me mandaba mensaje por la vaina hasta que supe por el número y ya supe quién es. Casualmente, me lo encontré en esa ocasión, estaba Marco conmigo y yo le empiezo, marico, lo encaré, le digo, no me vas a pagar esa mierda, no sé qué, en una de esas como que, marico, lo agarro, vamos para afuera y nada, y le empiezo como que tratando de negociar con el chamo y que me pague mi arreglada. Estaba Marco ahí y entonces, en una de esas, marico, creo que fue que le dio un cachetito, una patada, una vaina. estábamos nosotros, yo contaba mi versión, la tuya es muy pacífica y yo entiendo que tú seas un ser de luz ahora. Yo estoy en el carro, está Isra, está su ex y estamos chileando porque tú sabes que cuando tú vas para la bomba es porque te vas a comprar un un forloco o una birra y uno chicle. Un monster, creo que lo estamos comprando y todo eso. Y estamos así llegando, marico, Isra, buscando donde parase, marico, y de repente escucho, ahí está el mamagón que me rayé el carro. Marico, ha dejado el carro en el medio y se ha bajado. Y yo veo que tu ex dice, Isra, Isra, y yo, bueno, esto van a hablar, papi, empiezo a ver, Isra, patacoñazo y confundido. Me bajé el carro, marico, la ave, la bomba así y yo decía, esto no puede ser, marico, ¿cómo Isra se va a entrar a coñazo aquí, marico, con la bomba full, güey? Marico, es que no lo vieron. Me bajo, marico, y nadie podía creer. Yo creo, Isra, que la vaina fue tan bizarra que la gente pensó que estábamos grabando un video. Yo también creo. Marico, y el loco, que no, que tal, porque el loco, Isra le dijo, tú me tienes que pagar a mí, y el tipo, no te iba a pagar nada, Isra, marico, pero papi, sin medir y sin miedo. Empezó a darle coñazo, marico, y empezó como una gente a meterse. Un viejo, un viejo. Y un viejo se quería meter y yo, estás en Estados Unidos, tú no puedes. Y yo, échate para allá, mamá huevo. Marico, era una escena. Era una escena. Era una escena. Echate para allá, mamá huevo. No, que aquí no se, que sí se puede, que es lo que eres tú, mamá huevo. Yo dije, aquí me mando a esto aunado, dos tipas paradas, esperando que Isra se entrara a coñazo para tomarse una foto. Y se tomaron la foto después de que Isra se entró a coñazo. Así como que la foto, así como que después recién salida. Marico, qué risa. Isra se tomó. Ya, pero le di fue a dos coñazos nada más, le di un cachetón y una patada. Isra se tomó. Una foto después de haberse entrado a coñazo. Qué buena. Y lo mejor es que Isra sonrió en la foto como... Ojo, no se caigan a golpe, eso no resuelve nada. No, pero el tipo te había hecho una foto. pero marico, el chamo se pasó también ahí. Ese pana le rayó los carros, le pichó el caucho y sin razón, sencillamente porque el pana tenía un... Una envidia ahí, una loca, pero de hecho es como medio tocado también después me enteré. Pero no de problemas, sino de bicho loco, pues, loco. Me imagino que se lo hacía a varia gente porque él te intimidaba y te mandaba mensajes. Pero ese día descubrí, marico, dije, verga, qué peligro, hueón, que por lo menos yo pensaba dentro de mí que Isra, qué peligro cuando los panas son así como Isra, que son callados, marico. Tú nunca ves a Isra y que vamos a entrar a coñazos, nunca lo había visto y que qué le pasa a este mamá, y había visto escenas donde la gente se ponía necio. Papi, por eso es que yo digo, cuando tú ves a alguien calladito, pacífico, con ese no es, hueón. Claro. Papi, se bajó el carro y no le tembló el pulso. Una vez nosotros nos había dado unas manos con unos tipos que íbamos a un partido en Miami Heat, ¿te acuerdas? Miami Heat. Qué feo pelear, marico. Y nos íbamos a unas manos, pero yo en un momento me molesté tanto porque unos tipos estaban parados en un lugar. ¿Por qué queríamos? Marico, porque estábamos, ¿sabes los parkings que estaban cuando, en frente al Casella, donde te vas a presentar, hay unos parkings como que en el medio de la calle. Claro, en el medio de la US One, ¿no? ¿Se llama eso? La Biscayne. La Biscayne. Hay un poco de parqueadero. Marico, nosotros estamos ahí, hay un bicho parado en el parking, en el puesto. Y nosotros, mano, o sea, parado él sin el carro, tipo parado él. Guardando el puesto o parado el puesto. Guardando el puesto y eso, mano, está bien, pero, o sea, tú te puedes parar ahí, el que pase, pase, pero si alguien te está diciendo, coño, ya salte. O de repente que te paraste porque el carro viene entrando. Pero no hay que, yo te lo guardo aquí. Sí, y no, y venía lejos, ¿sabes? Como que el bicho no había llegado ni el carro. Marico, y ahí teníamos como a decirle de todo. Y yo en un momento dije, ¿qué será mejor? ¿Que nos vayamos o que nos caigamos a coñazo y lo contemos en el podcast? Es burro de chingos. Yo tengo una vaina, uno se pone en esas loqueras, marico, y así es que matan a la gente, porque tú no sabes quién está del otro lado, y por un momentico una rechera, marico, y en Miami pasa burro de esa vaina. Yo en verdad, yo no me iba a caer coñazo esa vez, estaba cero pendiente, pero estaba grabando, esperando que me soltaran una mano para ver cuánto plata sacaba. Estamos en esta bonita. Yo sí me quería de unas manos ese día, no sé, pero estaba más peleón y yo le digo, vamos, que vamos para el partido de los hits. Ya va, ya va, pero tú crees que tú sí rindas de una coñaza. ¿Yo? Porque yo nunca, Abelardo no creo. Yo no me trae coñazos de carajito y creo que no me daría el cardio, marico, para, además que no sé, creo que le meto una mano a alguien y me va a doble, me va a partir un hueso. No sé, eso no resuelve nada, marico. De pana no te sé decir, pero mejor no va a hacer nada. Eso no resuelve nada. Y hay mucha gente que pelea, gente que pelea y uno no sabe. O sea, imagínate, imagínate que agarres una molestia así con Roy. En la calle no conoces a Roy y este es el pana que pelea. Bueno, pero tiene que ver las orejas. Tiene que ver las orejas. Si tiene las orejas cosas mierdas, tú sabes que pelean. Si tú no sabes que las orejas de Rob Weiler, que tú no sabes nada de eso, de que si esa gente tiene esas orejas así, es que pelean. No sabes nada y que le empiezas a formar un peo y te caes a coñazo con Roy. ¿Sabes qué? Ese es el primero que uno se tiene que equivocar y te explico por qué. Porque ellos saben que legalmente no te puedes coñetar. Y ese es el primero, que lo que va a hacer es darte una llave y inhabilitate para que salgas grato. Te va a dejar como un globo de payaso. Sí me entiendes, él no te va a reventar coñazo porque se arriesga a su carrera. Sí, sí, sí. Jodido, es lo que saben, peli se van a entrar coñazos. Yo me acuerdo, güey, en que en Marico, de repente estábamos así en Guatire y los panas míos de repente estábamos en una fiesta así y de repente llegaba un pan amigo que era como el líder de todos nosotros. Marico, y ellos eran mayores que yo todos y tenía una botella ni en la mano y decían, tengo ganas de entrarme a coñazo. Eso es bastante... Todos tenemos un amigo así. Marico, cuando él decía tengo ganas de entrarme a coñazo, se iban a entrar a coñazo, Marico. Y entonces iban y empujaban un grupo allá, Marico, y se entraban a coñazo y la anécdota siempre era como que llega todos juntos después la coñaza, echa el cuento a quien dio. Yo me acuerdo, Marico, que era como el peor momento de mi vida porque yo tenía que entrar así se empujaba a alguien porque no te podías quedar afuera. Claro, porque si no eras... Marico, y siempre, siempre me daban una coñaza, me daban una mano. Yo nunca como que pude una mano como que... Nunca pude echar un cuento de que me la crié. Jamás, Marico. Era como la sopita. ¿Te imaginas que un día llegue alguien así y te empuje? Y te diga, ¿tú te acuerdas en Guatine cuando tú me empujaste a mí? Bueno, pues. Y que el carajo se quede con la vaina así, ¿tú te imaginas? Yo casi todas las veces que me he tenido así y vainas han sido por otras personas, no por mí. Tipo, me meto a defender porque entró alguien más. Por ejemplo, hablar o se va a caer de coñazo con alguien y la otra persona entró a alguien por esa persona, yo me tengo que meter. Tienes que meterte. O sea, ni siquiera es como que, bro, no te metas, eso es un pedo entre ellos. Caballero. Pero por mí, yo de pelear, yo creo que esa vez nada más es la que tú estabas ahí. Yo nunca he tenido pedos así, yo es como que de repente con, me ha pasado, pero con vainas, pero con Jeva que en algún momento en Guatine se dio su romantiqueza. ¿No te acuerdas? Que cruzaste, hermano. Nunca te han lanzado la de, ¿tú te acuerdas de mí? Esa clásica. Mira, la vacila de esta que me ha pasado. Pero la de, ¿tú no sabes quién soy yo? Tú no sabes quién soy yo. Ya es la tercera foto que me dejé. Ya es la tercera foto que tengo. Mira, una vez, te voy a echar dos cuentos, pero una vez, Richard, le dice a Franklin Salomón. Encanto. Richard, encanto a la leyenda. Franklin Salomón es el... El estilista de las misas. Está Richard Linares. Durísimo. O encanto. Le dice, estamos en una mesa, marico, y, ¿no te acuerdas de mí? Marico, y Richard con unos tragos encima le dice a Franklin Salomón, 2017. ¿No te acuerdas de mí? Y Franklin. No, tú y yo trabajamos juntos. Marico. Franklin. Perdón, gordo, o sea, todo amable, no me acuerdo. Claro, trabajamos, hicimos mi Venezuela juntos. Marico. Pero ya va, ¿qué año fue? Sí, hicimos dos ediciones, las hicimos juntos. Marico, y el dicho, te lo echó, no cabeza, y le charla. chique, estuve jurado y yo estaba atrás, sensacional. Marico. El Richard no entendía el chiste como, y yo, marico, Richard, respeta, mamá, huevo. Bueno, de hecho, anoche estaba, me fui a, a un show de Tito, los bambinos, en un local, me dice, coño, acompáñame para el show y me lanzo. Y cuando va a hacer el show, me dice, coño, vacílate, lo huevo. Y entonces me ponen como en un VIP, en una mesa con una gente, marico, súper amable. Entonces, yo estaba, y estaba también, Carol, Borbelli, Borbelli, pana, influencer. Gossiping Pink. Estaba allá, y estaba otra pana, y entonces yo dije, marico, las únicas dos panas con que puedo hablar, tranquilo, relajado toda la noche, porque mi jefa las conoce, y están con los maridos, entonces seropeo. Pero están al lado mío, marico, y había una gocha, súper lindo, me trataron en la mesa, y me dice, pero la gocha, marico, me ve hablando con Carol, y de repente, marico, la he dicho en una borrachera, así, estoy cantando, usted no respeta que su niña tenía fiebre. ¿Cómo? Usted no respeta que su niña tenía fiebre, Roma enferma, y usted ahí puteando, y yo, o sea, Roma, hace tres años. Lo pusiste en las historias. Y tú también. Y yo, no, amor, ya son unas panas, valore a Júlber, valore, mijo, usted tiene un mujerón, y ella anda con esas putas, y ha empezado, marico, y le decía a la amiga así, la señalaba, y Carol me decía, como que marico, y esa es aquello, marico, está en película, que ustedes son culos míos, y se metió en esa película, pero marico, lo que me impresionó fue, que ella se sintió, marico, como en el derecho de... ¿Se sintió mal? No, la tipa. Exacto. Se sintió en el derecho, como que yo te conozco, yo te sigo, y ¿qué haces tú ahí? Claro. Marico, pero no era que como que ella pensaba, estoy desubicada, no, segura. Claro, y mi verdad es la verdad absoluta. Pero no es eso, ponte a pensar, uno que es de pinga, y yo coño, como me estaba tratando, la tipa bien de pinga, con el esposo súper amable, y yo, no mami, son unas panas, ve, está bien. Pero yo lo que me pongo a pensar, es digo, uno es bien mamagüeo también, porque uno le quiere agradar a todo el mundo, porque te acercan, anda para allá, maldita loca. Claro. Sí, son dos, ando con dos culos, ¿cuál es el problema? A veces has dicho eso, pero no hay adecinado, no hay adecinado, no hay adecinado. No, porque esa seguro la escribía a Jules Verde, una al DM. Claro. O sea, así seguidora. ¿Le escribió? Yo pillaba, yo pillaba, que cuando yo hablaba con Carol, ¿Ella le escribía? No, la gente volteó a los flash, porque sabes que la gente está grabando con flash y no se da cuenta. Y entonces, de repente, veías este plan, como padecido, tenían una vaina, un pedo, y yo, marico, la gente, a mí me pasa que yo, Jules Verde me deja desplazado en la rumba, porque sabes que, ay, yo no soy pendejo. Marico, pero no es por nada, pero es que haga algo en Miami así, es un estúpido. Muy gafo. Es un estúpido, sí, sí. Entonces, pero Jules Verde llegó a rumbiar papi, el directo, su video, su foto, aquí está. ¿Se la mandaron? No, siempre, siempre. No, pero sería bueno, tipo, saber si la mandaron anoche. No le he preguntado. Mira, uno no puede ir, salí temprano, se va. Uno no puede ir para una discoteca con un culo, ni para un partido de fútbol con un culo, porque cuando sabe que le pongan la cámara esa de, del kiss cam ese y salgas con el culo así al lado, como le pasó a un loco así. A un juego. En un juego así. Porque te pones una peluca para el juego. Una peluca y unos lentes. No, y que Miami al final como que se mueve la misma, yo no sé, el moro, la gente te quiere, como la gente te sigue en redes, te quiere ver como cuando te tienen en el diario, o sea, de repente una actividad como bebiendo, y a la gente le interesa ver, no sé, si tú eres un borracho, si te vuelves loco. O esperando tu caída, la gente también espera tu caída, si seas fan tuya. La gente está esperando realmente, que te comas la luz para tener la primicia. Claro. Esa es la realidad. Nadie está ahí, o sea, nunca vas a ver a nadie como que cubriéndote, pero como uno ha aprendido, huevón, uno sale por una discoteca y, firme. A mí, marico, yo tengo una técnica. Cuando yo salgo por una discoteca, y de repente una jeva me viene a hablar, pero porque le gusta mi trabajo, nada malo, pero coño, en una discoteca, cuando tú hablas con una jeva al oído, nadie se imagina que estás hablando otra cosa, que no sea un cuadro. Marco habla por mensaje. A las tres de la mañana. Que anota mi número. Yo la que aplico, porque como sé que van a mandar fotito, y vaina, van a grabar, y vaina, yo me pongo las manos atrás. Yo siempre me pongo las manos atrás, me agarro aquí atrás, y hago así como que tiro el oído, y siempre es como, claro, sí, 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 ¿sabes? Esa cara de como que si estás bendiciendo. Sí, vale, coño, mami, yo lo que te quiero es coger, pero, coño, estás divina, mire ese papito, como se te marca. Coño, porque no, yo no soy ya, a ver si, pero mire acá. Es que hay gente que, le tapas el oído. Hay gente que, hay gente que es más tocona. A ver, pone ahí. No, este, este tapa el, tapa el. Ah, le tapas el otro oído. No, esta cosita aquí, yo se lo tapo. Tapas, hasta los hombres. Yo se lo tapo hasta marico, hasta marico. Estoy en una escoteca, te voy a hablar a ti, yo te tapo un poquito el oído, para no tener que estar gritando, mira Marco, está pasándola bien, sino que te tapo, y te digo, y así te coge. Este es de locos, también hay una que hacen como el barquito aquí. Claro. Que no sé qué, que hacen como la entrada de audio. Hay gente más tocona, hay gente que te empieza a hacer la tocada, y es como que bueno. Hay, hay de todo cuando tú vas para la discoteca, pero la gente se emborracha, pero tú tienes que estar claro, que por más que te tires unos tragos, y también siempre digo, manito, hay que rumbiar, yo por ejemplo, anoche la cagué en algo, yo ahorita estoy saliendo a rumbiar y salgo con alguien que me, que no beba, de mi equipo de trabajo. Que antes era César no joda. No vale, César no bebe. Por eso, antes no, 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 él era el que te llevaba para todos lados, No, antes era peor, porque era Richard, y se emborrachaba y terminaba yo cuidándolo a él. Entonces yo me llevo a alguien de mi equipo de trabajo, y le digo, coño papi, sabes que yo nunca rumbé. César. No, César no. César no joda. No, 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 ¿Quién te llevas ahorita? No, pero es un buen candidato. César es un buen candidato porque el chamo es súper centradito y tranquilito. Y no toma. Sí. Pero Richard toma ahorita. Richard bebe. Ahora Richard se agarra unas pedas locas. Y es horrible. Y entonces el licho pierde hasta el habla, o entonces yo me llevo a alguien, coño, porque tú no te das cuenta, marico, tú no te das cuenta ni siquiera que estás fastidioso. Claro. Empiezas a beber y me pongo fastidioso a hablar con la gente, hace unos chistes que no dan risa, a gritar. A querer motivar a la gente. Marico. Marco con seguridad de la discoteca al lado de la... Yo antes no entendía por qué los segurías rumbeaban como con alguien. Cuando yo veía a los panas artistas, muchas veces yo y aquí iban con alguien y ese alguien no bebía. Y este mamá huevo y tal. Claro, mamá huevo, porque cuando te prendes, son los que te frenan. Eh, papi, para que no te graben haciendo el ridículo. Claro. Porque yo soy manito de los que yo me rasco y tengo que hacer algún ridículo. O sea, esa noche tiene que, tiene un ridículo aunque sea chiquitico. Claro. Ay, coño de su madre. Para el chinchorro debías tú que joder, ¿viste? El chinchorro uno era un peligro, uno se montaba borracho. Para el chinchorro la magia la tenían era en el camerino, bueno. Sí. Los sushis de Taikín. ¡Pah! No, nadie comía. Esas parrandes comían. Lo comían los invitados del comediante. Este mamá huevo siempre quería hacer una vaina linda y que voy a hacer una cena y nadie cenaba. No, yo creo que no faltara, porque estén ahí y no estén diciendo el coño, ¿quién no trajeron comida? Irra tenía un ataque con la cena, marico, y la cena. Nadie comía. Y era un peo de Irra con la cena y llegabas, marico, pan de jamón. Todo lindo, nadie comía. Los nervios, eran los nervios, marico. Mamá huevo, ¿quién se va a lanzar? Yulver sí comía. Yulver comía. Claro, porque yo no iba a asestando. ¿Quién se iba a lanzar una yaca? Santi. Un pan de jamón. Santi se acababa con todo, marico. A Santi no le inviten para un camerino. Bueno, mentira, lo pueden invitar para que se come las vainas. Claro, es algo de show. Ningún comediante come antes de... ¿Cómo haces tú en tu show? En tu show yo veo que tú tienes un mierdero de vainas. Pero tú no lo comes. No, mira lo que me pasó en Madeira. Yo lo dije públicamente porque nunca lo había vivido. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Marico, yo me puse en Madeira, llegué y dije, yo nunca como como todos antes de un show porque la gente dirá, no, no te da la cabeza, no te da hambre, estás metido en la ansiedad del peo. Pero llegué a Madeira y como traía, Madeira era la antepenúltima fecha, traía cuatro fechas seguiditas. Entonces ya tú vienes como con el nervio más bajo de lo normal. Claro, ya estás encendido. Claro, estás todos los días para tarima, manito. sí, sí. Y llego, marico, y me entró. Y es hasta mejor. Me entró un hambre, marico, unos tequeños, unas arepitas y me lanzó la salvaje. Pre-show. Y le digo a mí diez minuticos para, papi, sueltan el intro. Cuando sueltan el intro no hay vuelta atrás. Mano, me han entrado unas ganas de cagar, loca, intro puesto que no podía decir frenenlo. Claro, ya el intro puesto. Y yo digo, ¿sabes qué, marico? Yo voy a salir y se van a bajar. Marico, yo salí, tú no sabes. Yo voy a salir y se van a bajar, ¿cómo así? Se me van a quitar, pues, como que el mismo cuerpo, no sé, va a reaccionar. Marico, tú no sabes, tú sabes cuando tú te estás cagando y tú no quieres que nadie te hable. Imagínate mil y pico de personas viéndote y tú te estés cagando mal, güey. Qué nervios, marico. imagínate, tú cagándote mal y mil y pico de personas así viéndote. Cagándote. Cagándote, mamá, güey. ¿Y no lo dijiste? No, marico. Yo empecé a arrancar el show y mi cerebro lo único que el equipo, güey, me decía, como yo escuchaba en el in-ear, papi, ¿qué pasa, güey? Porque yo empezaba como a cruzar palabras y hablar vainas enredadas. Pero es que cuando uno se está cagando, marico, el cerebro no funciona bien. Yo lo único que estaba era soltando stand-up y como con la otra parte del cerebro, marico, estaba pensando qué excusa iba a meter, güey. Marico, te lo juro, trabajando la excusa y así duré como ocho o nueve minutos, güey. Y marico, de repente, Dios, marico, dijo ya, marico. Tapó la vaina. Coño, métele una vaina en el culo, güey. Exacto, la compuerta. Y marico, de ahí para adelante empecé a hacer stand-up, marico, me oboré esa mierda. Pero papi, nueve minutos con ganas del baño, pero las agresivas. Claro. Sí, las puntadas sudadas. Marico, yo decía, yo, el artista. No se tenían los tiempos, tipo, se me iban los, no, empezaba a hablar. Las piernas temblando. No, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Claro. ¿Y lo dijiste después en el show? ¿Durante? No, no. Nunca. Cuando terminé, grabé unas historias y dije, marico, yo conté esta vaina, porque tú nunca me habías pasado. Claro. A mí me había pasado como que a mitad de show de repente me da un conateico, ¿sabes? Como de repente un aviso, pero se quitaban. Qué loco. Qué loco. El cuerpo cuando uno tiene, yo todos los días que tengo show, el mismo día, o sea, ponte, desayuno algo y después de que desayuno, todo es eructo y eructo y eructo todo el día hasta que me presento. Y con un dolorcito así como en la barriga, es como una vaina y ajuro todo que ir para el baño. Ajuro. Yo tengo un pedo, marico, que es que antes de subirme a tarima parece que se me aflojaran los mocos y me subo a tarima, marico, que todo el mundo dirá, este chaman tiene que estar metiendo una vaina. Y mi equipo me dice, marico, déjate en la nariz porque no sé por qué siento que tengo un moco y se me ve, güey. No sé. No, entonces, marico, déjate en la nariz, ya. Me da por, es como el cliché mío. ¿Qué te dicen en los Inears? En los Inears. Porque nunca había visto un comediante con Inears. Cuando yo arranco, como son dos horas de show, tengo el Inears y me va a marcar, yo no tengo problema de fluir, el problema que tengo es cuando de un bloque de stand-up tengo que brincar al otro, por lo general me lo salto. Entonces, estoy en este bloque y salto al cinco, ¿no? Y vuelvo el show un culo. Pero por distraído. ¿Por qué te distraigo? Por distraído. Claro. Y porque suelto lo que se me viene, yo, es decir, y tú sabes, empiezo a hablar de, cualquier vaina, no sé, no sé, cuando mi mamá me llevaba de visita, el bloque me lo sé. Pero entre el bloque y el otro empezaba a vivir lagunas mentales. Nunca sé lo que viene. Me costaba mucho entender lo que venía. Es cuando ya yo sé que viene, yo desarrollo completo. Entonces, ¿qué tengo? Un Inears evitando ese peo. Un chismoso. Yo tiro, yo tiro... ¿Viene el chismoso aquí? Sí, yo estoy 20 minutos dándole, tranquilo. Y ya terminó ese bloque y me dicen, tu mamá con la llorona. 20 minutos más. Ah, por eso que está en el stand, dices, ah, ajá, bueno. Te lo zapearon ahí. Ahí, pero también, que como tú sabes que uno está aquí. ¿Fumando? No, interactuando con la gente. También me dicen, a la derecha de un señor, a la izquierda y tal, búscate a tal, pendiente aquí. No, te dicen tipo, mira, hay un famoso aquí en... Todo me lo dicen, güey. Tipo, está Osuna aquí. Entonces, sí, entonces uno, hay vainas que tú dejas pasar, marico, que mi equipo ya las tiene a tiro. Claro. Entonces, papi, cuando te bajas, está el vaina. Vainas como, te estás tocando mucho la nariz, suéltate el huevo. Estás diciendo mucho una muletilla, pues. Tienes el cierre abierto. Sí. Quita esa muletilla, quita la muletilla. Ok, párate más en el centro. Vamos con el efecto de audio aquí, recuérdalo, párate en el centro. Alarga, que tenemos un problema con las pantallas. Exacto. Alarga un poquito más. Todo ese mierdero. Entonces, para eso lo uso. Es una ladilla. No, pero está bien. Acostumbrarse a eso, haciendo stand-up. ¿Eso lo empezaste hace cuándo? Complicado. Eso lo empecé a hacer cuando los shows empezaron a durar 3 horas 15. ¿3 horas 15? ¿Dura show? Duraban. Eran una... ¿Y ahorita cuándo se van dando? ¿Hora y media? Primera. Está bien. ¿Te extendía? Porque no... Papi, es que llega un momento en que yo empezaba a hablar y ya mi cerebro decía, ni me acuerdo... Cuando iba por la mitad, no me acuerdo de la estructura de lo que viene. Y empezaba a meter show viejo. Claro. Y entonces llega un momento en que tú no... Cuando tú me vendías bollo. Marico, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Era una tortura, marico. Esto de pinga porque marcan cada media hora. Media hora. Una hora. Ok. Hora y veinte. Cerramos. Tienes diez para cerrar. Entonces, coño, el show siempre ahora, weón, dura lo justo para que la gente vacile y se quede... Coño, estuvo bueno. Abelardo está en el público. ¿Cuál es el...? Sí. Sí, no, te lo juro, me dirían. Abelardo te ha sentado a tu mano izquierda. Vaya, vas a ti, jódelo. Claro. Marico, y tú no pelas de pana, weón. Por ejemplo, estaba en Tenerife. ¿Quién es el que te habla? Estaba en Tenerife. Mariales. Mariales. Mariales y afuera un pana mío que se llama John, que es como el director del show. Yo estaba en... Escucha este beta. Yo estoy en... Hay una banda que se llama El Mago de Oz, banda española, famosísima. Sí, sí. ¿Sabes cómo me enteré? Estoy... Tú sabes, ¿no? Preguntándole vaina a la gente y tal. Y me dicen, está el del Mago de Oz. ¿Y Marco, el Mago de Oz? Y yo empiezo... Aladín. Manito, ¿qué tal? Que tu película y tal. Manito, como si fuera dominicano. No, era español. Estaba con la esposa, Marico, el vocalista. Entonces, yo... ¿En España? En Tenerife. Claro. Viajó a ver el show. Y este... Está el pana viendo el show y yo, Marico, por dentro me empieza a alinear. ¿Sí me entiendes? Cuando yo le pongo el micrófono al pana, esa mierda se cayó. O sea, en Tenerife, en esta gira me pasó algo bien cool y es que los españoles están yendo full al show. Y entonces, cuando yo le puse el micrófono al pana, Marico, o sea, fue mágico. El pana cantó una estrofa de la canción y por aquí me iban diciendo la estrofa. Entonces, no solamente tuve la bendición de tener al pana, sino que el pana sintió que, coño, que yo le correspondía a quien era. Tú ya estabas como... No se perdió la oportunidad y el show se vio, Marico, la gente se volvió loca. Tú estabas como la bendecida. No, ahí yo me bajé yo antes la bendecida. Y el pana cantó un coro, Marico, el teatro completo lo cantó. Que si yo no tengo esto, se pierde esa vaina y esa noche, ¿no entiendes? Claro, claro. ¿Y tú tienes los dos o solamente uno? No, uno, me vuelvo loco con los dos. Uno y ya cuando el show se está terminando lo vuelo. Porque ¿sabes qué es jodido, huevón? Tú estás haciendo una rutina y estás en tu mejor momento y hay una voz de fondo dando indicaciones. Y que tú mantengas la línea es súper jodido. Claro, claro. Mira, ¿y cuál es el show más grande que has hecho hasta ahora? No, el de que se ella. No, pero tipo, ¿qué te has presentado? Porque el que se yo todavía no te has presentado. ¿2 de diciembre? El 1 de diciembre. Primero, primero. No vayan el 2 porque no voy a estar. Exacto. ¿Cuál es el más grande hasta ahora? La gente el 2. Yo cagándola. Este mamá. Kirra dijo el 2. Esa gente iba afuera el 2. Kirra, bueno, ¿y tú crees que uno qué? El 1, el 1, el 1. Antes del Casella. 1 de diciembre. Aquí está My Tower. Gloria Trevi. Gloria Trevi el 2 y la gente. El Casella. ¿No te vas a rechar a como que se llame Casella ahorita en Nueva América? Eso fue un beta. Porque... Porque como que que la DJ como que Casella Center no suena como el American Airlines Arena. Yo hice la publicidad e hicimos toda la publicidad increíble y era el FTX el FTX FTX Arena. Y yo, marico, se escucha durísimo. Sí, el FTX ya llevaba rato. Y de repente, marico, vamos a lanzar la publicidad y le mandamos la publicidad a la gente para que la pruebe la de la arena. Y Pablo me dice, estábamos a un día lanzar. Hay que cambiarlo para que Sella Center. Y yo le digo, Pablo, con mucho respeto yo no lo voy a hacer. No puede ser, marico. Que yo tanto que soñé presentarme en esa mierda, esa mierda ha tenido los mejores nombres del mundo, ¿no, huevo? Claro. Y el día que yo voy a hacer la publicidad le van a cambiar ese nombre tan feo, marica. Que sella. Que era como que si yo era un salón de fiesta, huevo. Suena como, ¿no entiendes? Suena que si yo. Sí, sí, sí. De hecho, tuvimos que poner las imágenes del sitio. Solo íbamos a poner el nombre. Las imágenes para que la gente viese que era un aire importante porque en ese entonces salón de fiesta en Coral Gable. Yo me acuerdo. ¿Dijiste antiguo American Airlines? No, yo puse arena de Miami. No puedes decirlo, ¿verdad? Yo me acuerdo. No podía, no podía. Fue un evento que tú hiciste, yo fui. Pero le puse arena de Miami. Le dije, cambia arena de Miami. Miami harina. Miami harina, ya. Claro. Es que hubo un rato como que se llamaba Miami harina mientras les cambiaba el nombre, ¿no? Marico. Como que tuvo un hiato, ahí. Pero yo lo agarré así, que se ya, y yo dije, marico, ¿cómo se va? Llama esta vaina. Me acordé burda, güey. Me acordé burda cuando yo llegué a este país y Johnny Griffith me dice que vamos a inscribir inglés en un college. Y yo, vamos a darle, güey. Verga, qué cool, güey. Voy a decirle a la gente, no, estoy en el college. Y yo ahí, marico, de repente nos vamos a inscribir y la vaina se llama el Rubén Darío. Y yo le digo, no joda, mamá huevo. Rubén Darío. O sea, ahí no tiene nombre liceo público, güey. Entonces yo dije, ¿qué estás estudiando inglés? ¿Dónde? En el Rubén Darío. Y el marico Johnny me dice, marico, le decimos a la gente en el Rubén De Niro. José Félix Rivas College. Mire, ¿y cómo es llena ese casella? Es peludo. Es muy, muy difícil. Como comediante, porque... No, güey, la comedia hay que seguir luchando, marico, porque sigue siendo como un mercado opcional. La latina, comedia latina. ¿Sabes qué sería fino? Porque yo creo que todavía le falta, todavía le falta. Le falta mucho, güey, y hay que atreverse a mierdas como el que sella, güey, porque... Verga, así es muy jodido, brother. La gente no termina... O sea, el show... No tengo nada que quejarme en la taquilla, estamos bien. Pero yo tampoco fue que abrí la taquilla y estoy aquí viéndome la película y que, mira, estamos a nada del sold out. No, güey, yo desde abril, marico, vendiendo... Estoy desde abril... ¿Casi un año? Casi... Todas las semanas, marico, y tal, y un pana compra 10 y llama al otro, así como te lo digo, y su venta diaria de su público, que lo apoya a uno. Y digo, marico, esto ya... Yo entiendo por qué ningún latino se le mide, güey, porque en ese logro que tú lo vas a ver primero y la foto y vas... Pero, marico, nadie está dispuesto a lanzarse, güey, casi un año de promo dándole todas las semanas para poder hacer esa vaina, ¿me entiendes? Pero tú lo dijiste, hermano, eres el primero, el primero de muchos que van a llenar eso y en algún momento, como estábamos hablando antes del podcast, dirás si... O sea, ¿te acuerdas cuando estábamos pariendo para llenar Casi... Sí, como dijo Isra? Sí, marico. ¿Sabes qué tiene fin el... Bueno, que lo estaba hablando en otro episodio, el Madison Square Garden, que yo creo que es tan legendario es porque nunca le han cambiado el nombre. Siempre se ha llamado Madison Square Garden. No es como los otros que se llamen Miami Arena, American Airlines Arena, FTX, Caseya, y le cambian el nombre, entonces como que pierde, por más que sea como un harina nuevo. La gente no sabe las realidades del negocio en cuanto a eso. Por ejemplo, para tú hacer una arena y ganarle plata, tienes que vender los tickets a precios... Por eso es que tú a veces a la arena ve artistas grandes y los tickets son una locura. Porque los arenas son muy caros. ¿Cuánto sale que alquilar un arena? Todo... No alquilarlo porque lo está haciendo... El que apostó en mí fue Light Nation, o sea, quien hace toda la inversión fue Light Nation. ¿Qué coño? Es que creo que tienes que ser ajuro por ahí porque para los que no saben... Igual yo si Light Nation no me ha desapoyado, yo no lo hago porque yo no hubiese... O sea, Light Nation arriesgó toda la inversión y estamos hablando de un que sella con todo y producción son casi doscientos y pico mil dólares para que se dé. Ya sacamos la cuenta, entonces saca... No, no, pero sí, sí, pueden ser casi casi entre en que sella y todo, producción y todo, casi trescientos mil. Pero por lo menos la gente que no sabe existe una unión y esa unión son los que manejan los arenas... Es como un sindicato. Sí, es como un sindicato, como un gobierno de venues, los venues importantes que son por lo menos aquí en Miami que vendrían siendo el Fillmore, vendría siendo el Cassella, el que está en Forlord del que es el... ¿el que está allá? El de los Panthers. ¿Cómo se llama? Bueno. Muchísimos. Sí, hay muchísimos y son manejados por un clon conglomerado. No sé si. Este chamo se murió aquí. Es complicado. Entonces, para que ellos acepten, todo es un proceso gigante. Y todo es súper costo. Yo me acuerdo una vez en... O sea, lo que te quiero decir de la arena, que uno lo... O sea, yo no puedo vender tickets caros. Esa es la realidad. Yo tengo que vender tickets para que el público me compre. Bueno, vendo tickets caros y la gente... O sea, hay unos... Te metes en unos tickets caros pero porque la gente está... Pero si está... Revende. Porque eres el primero. Pero dependiendo de la demanda también que tengas, ¿no? Sí, está bien. Sí, pero también es... Pero no, pero estoy hablando de mi caso. Estoy hablando de mi caso. Eres el primer comediante en la llenar. Entonces, sí. Entonces, es un pedo, marico, porque yo le digo a la gente, me dice, coño, lo vas a llenar, te vas a hacer un billete y yo le digo, marico, eso no... Eso no es así. Si yo quisiera hacer billete, marico, me lanzo mis presentaciones de mis flamingos que me dan toda la puerta a mí, que no hay costos, que el negocio es que el flamingo se queda con la barra y tú con toda la puerta y te llevas todo el billete y tú pagas tu producción misma. Y a veces te llevas hasta parte de la barra. Sí, si quieres. Pero esto no es negocio, es otro tema, es como una apuesta a la carrera, pues, que uno sabe lo que va a pasar. Pero en el... es súper complicado, hueón, mi equipo, coño, todo mi equipo, los riders, marico. Y eso es que yo tengo un show sencillo. Marico, un temazo, la cantidad de gente que trabaja ese día, hueón. Nada más la seguridad, para cada sección hay una persona trabajando. Una locura, marico. ¿Cuántos son? ¿Cuánta gente está trabajando en el show? No, no, de mi equipo van a ser como 29. ¿Y del casello? Ah, no, el casello. ¿Como 200? Ellos lo ponen. En un total ellos lo ponen, pero esos son 100 y pico personas trabajando. Claro, porque imagínate, nada más la persona que te está revisando el ticket para tú entrar en tu sección. Eso son un poco de secciones por toda la vuelta que tiene que haber uno en cada sección revisando el ticket. Y cada cosa que vas a hacer tienes que pasarla. Lo que tenés en la camisita amarilla, ¿sabes? No es que te puedes inventar hasta nivel publicitario, ¿sí me entiendes? No es que tú puedes hacer lo que te dé la gana. No es que esa noche en el show va a hacer lo que te dé la gana. No, manito. Mira, se me ocurre que vamos a hacer esto con esto, correo. Marico, nosotros queríamos, por ejemplo, un patrocinante mío dijo, yo quiero esa noche rifar un Mercedes Benz. Yo lo compré y lo... Y vas a poner el Mercedes Benz volando. No, no. Y Marco dentro del Mercedes. No mete el Mercedes ni nada. No mete el Mercedes ni nada. Marco sale del techo del Mercedes así. No mete el Mercedes ni siquiera ni nada, sino que esa noche se entregara el ganador. Coño, a lo mejor tú no querías comprar el ticket, pero coño, por 50 pesitos para decir me gano ese Mercedes. Y le pasa... Ese Marco no me gusta a mí. Yo vine por el Mercedes. Yo vine por el Mercedes. Más de una gente ahí con esa cara de culo esperando la rima durante todo el show, pero ya estaban ahí. Y marico, se mandaron los correos y ellos como que no. Casi que me... En un show de stand-up, me imagino... Y este marginal, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Pueden montar una sopa? En el que ellas tienen que apagar las luces burdas, ¿no? Porque sabe que el stand-up a la gente le gusta estar apagadito. Porque si no... Yo lo que tengo pensado en mi cabeza, manito, es que va a haber un previo de indicaciones donde se le va a decir a la gente hay que permanecer sentado en la silla porque si se paran, se jodió eso. Y también hay que apagar... Se va a apagar el casella completo que solo se ve en las pantallas. ¿Dónde nos estamos gastando? ¿Dónde la producción se nos fue de las manos? Tiene que haber seguridad que digan... Yo no... Yo no tengo siete tarimas ni nada. Yo tengo una pantalla que haz de cuenta que son como cuatro pisos, una de las pantallas más grandes que se han puesto en el que sella, pero es una línea. Es desde una esquina y la pantalla es como si fuera una línea hasta la otra. Eso va a tener un circuito cerrado con mi cara aquí. O sea, que no importa dónde te sientes, huevón, te estoy viendo aquí. Claro, vas a poder ver al comediante cerquita aunque estés en donde cagan las palomas. No hay manera. Claro, claro. Y no sé qué vaya a pasar porque es que... No sé, yo no conozco ningún americano que me pueda decir cómo es que... O sea, yo lo que he visto de entrevistas pero ya es como del lado del comediante es cuando hacen arena es lo del tema de los chistes que lanzan el chiste y el chiste o sea, da risa como a los cinco segundos después porque es como un mar de gente, ¿sabes? Que me imagino que te ha pasado. Marico, es súper jodido porque yo nunca he hecho arena. No sé qué va a pasar y estoy súper nervioso porque imagínate tú que yo sé lo que va a pasar ahí. Claro. Entonces yo... Pero has hecho como cuatro mil personas por lo menos la mitad. No, no, no. Hemos hecho más. Hemos hecho seis mil. ¿Has vivido la experiencia de tirar ese chiste y que la vaina llegue después a los... Me imagino, ¿no? Sí. No, yo me tiré la experiencia hace un choco en la diocarrión cantando al lado en Perú. Ah, verdad. Yo lo vi en Perú. No más huevo. En el coliseo donde yo estaba abierto en el de al lado era como el mismo centro de presentación. O sea, que tienen varias... Yo estaba para seis mil personas y estaba al ladio para doce mil al lado. Y así. ¿El choli es el mismo proceso? ¿Qué? Que aquí, el choli. No, no. Es más chilling. Es más chilling. Pero o sea, ¿qué? Seis mil personas eran en Perú. En Perú eran seis mil pero él tenía al lado doce mil y era... Manito, tuvimos que hacer todo lo posible para estirar para que terminara. Y no terminaba y la gente estaba molesta y me tocó salir. Haz de cuenta el concierto de mi vaina. Y yo salí los primeros diez minutos, marico, y yo como que me movía y brincaba y gritaba, marico. Y se escuchaba cabrón. A los diez... Mbappé. Y la gente brincaba. Y la gente que estaba en las gradas porque había una gente, marico, que estaba en mi show pero estaba en la partecita de arriba en las gradas que se veía el de ladio. Estaban en el de ladio, marico. Mbappé. O sea, había como un lado que estaba perdido, pues. Mi primera chamba. Marico, a los diez... Tuve una leche, marico, a los diez minutos estaba en sus últimos dos temas. A los diez minutos apagó, marico, y se escuchó y todo como en público mío. ¡Ay! Coño, sumar. Hay historias... Ahí tú estabas en mi primera chamba. mamá huevo, hay historias de gente que ponía dos por uno, me grababa a mí y volteaba y tenía la dialla y quedó coroné dos por uno y eran los tickets más económicos y al final era la gente que coronó. Claro. Y en el Choli sí es exacto, es el mismo proceso que en el Casella. No, tengo entendido que está siendo un pelo más relajado. Pero, ¿en la venta de tickets? No, en la venta de tickets es más jodido porque te explico qué pasa. Aquí en Miami, coño, están todos los latinos que por aquí o por allí lo conocen a uno. Allá solamente compra los puertorriqueños, no hay como, no hay una comunidad de venezolanos fuerte que tú digas puede llenar, no, allá si el puertorriqueño decide que no va, no va. Y entonces, hueón, yo voy para allá. Hay unos cuantos venezolanos que he hecho los huevones están ahí, tú sabes. No, pero la comunidad es muy pequeña allá. sí, muy pequeña. Muy pequeña por el tema de la... Inteligente esos venezolanos. muy pequeña y por el tema de la isla, ¿sabes? Que es un tema con los papeles allá no puede estar saliendo y entrando como de repente podrías de Miami irte para arriba y entonces ayer es jodido porque hueón, yo tengo que ir a ganarme los boricuas para los programas de televisión. Eso sí te digo una vaina, el boricuas te conocé hoy, hoy, marico, y le diste risa y se vaciló tu vaina y hoy mismo te compré el ticket. Qué duro. Eso sí no está con huevo nada, ellos les encantan allá los espectáculos, se lo vacilan. Pero marico, yo no sé qué vaya a pasar. Pero acá hay un razón tipo, marico, ¿no te pasa que estás así, no sé, a punto de dormirte, de acostarte y te acuerdas del show en Bajito, de tu primer show? Marico, tú sabes que yo me quiero como entrar en este peo que estoy viviendo, pero el arena me ha costado tanto para llenarlo que no, que no te crees lo que es. Más allá que no me lo creas, ha sido tan difícil que es como, no le veo artisteo, no sé si me entiendes, no le veo como, yo sé que esa noche, marico, lo que yo salga ahí me voy a poner a llorar porque me ha costado tanto, pero me lo he jodido tanto, no sé si me entiendo, o sea, Isra, no ha sido una vaina que, marico, vendimos 6.000 tickets, huevón, en dos semanas. Es una vaina y después me mandó el mensaje, coño, te acuerdas que jodíamos con eso y era una risa que en Miami Arena pasamos una vez borracho y vaina, en una de, en una de monster y cigarro y chicle. Coño, tú un día te vas a presentar que iba a ir. Pero uno lo ve lejos, pero, uno no lo ve posible y yo te voy a decir una cosa, es bastante peligroso porque, marico, yo creo que los latinos tenemos un techo mental que nosotros mismos nos ponemos muy, muy agresivos que nos hace mucho daño, marico, porque, huevón, no puede, o sea, yo sé que el que sella se ve este imposible, yo lo vi imposible, o sea, nadie apostaba, manito, cuando yo se lanzé el que sella todo el mundo era como que, ah, tal, y los comentarios de vuelta eran como que se volvió loco, ¿entiendes? Porque me he llegado, se volvió loco y yo no culpo a nadie porque cuando yo lancé el que sella, marico, yo dije, no lo voy a llenar, marico, esto es un atrevimiento para que la gente se inspire y hay una noticia y yo no voy a llenar eso. ¿Abrir puertas? No, como que... ¿Por qué estás abriendo puertas a comediantes latinos? Como que el riesgo que yo voy a tomar, eso me lo van a valorar y si después cancelo no pasó nada. Es porque, oye, está lloviendo, vamos a tener que cancelar. Marco, pero eso es este chavo. Pero no, pero supuestamente tiene un liqueo arriba. No hay todas las filtraciones, oye, que se sea el que sella. Pero lo que te quiero decir es que los latinos, marico, creemos que ningún latino todavía tapa el que sella. O tenemos como esos techos, marico, sobre todo en la comedia. Nos tiramos techos, marico, que los americanos no tienen. Yo entiendo el mercado mucho más grande. Más tiempo. Más cultura. Más cultura. Pero, marico, si no empezamos a tirarnos esas mierdas, no va a pasar. A ver, te lo juro que no va a pasar. Sí, 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 es verdad. Y te voy a decir una vaina y acuérdate que te lo estoy diciendo aquí. Yo hago el que sella el primero de diciembre. 2024, anótate por lo menos tres, cuatro comediantes latinos haciendo que sella. Porque también el peor no es que el comediante tome la decisión, sino que eduquemos a la gente que se puede vacilar un show en el arena. Porque esa es otra. Puedes poner más duro, pero también que la gente entienda y diga, ah, marico, yo puedo comprar un ticket. Porque hasta ahora la gente ha comprado el ticket, marico, por apoyarme. No porque quieran ir a ver comedia a la arena, porque la gente quiere ir a ver comedia en el Flamingo. Con una botellita, ¿sí o no? Algo más cerca. ¿Sabes qué me vacilaría yo? Una gira de arenas de Marco y George Harry juntos. Coño, sería interesante. Yo creo que, yo se lo puse... Una gira de arenas. Son puras arenas, pero a nivel de América entera, pues, y ponte que Europa, unos cuantos, porque yo sé que Europa es más difícil. Yo una vez como que en una cervecita, sabes que yo admiro demasiado a George, para mí es mi referente. Bueno, tú eres uno de los pocos que ha sobrevivido victoriosamente en su show. Sí. Que te presentaste, ¿sabes? Y marico, rompiste. Hasta el sol de hoy la gente está viendo ese clip en YouTube, ¿no? Sí. Yo creo que mucha de la gente que va para tu show de Cassella, mucha gente no ha visto comedia en un lugar tan grande y me incluyo. Yo nunca he visto a ningún comediante en una arena. O sea, ni gringo, ni... Mira, Kevin Harry en el burda. Sí, pero no lo he visto todo presente, pues. El 17 de diciembre me estaba tomando unos tragos y se me vino así a la mente. 17 de diciembre y le dije, coño, maestro, pienso que en algún momento, en unos años, porque no lo... ¿Tienes screenshot de eso? Sí, está aquí. Tómalo un fotito ahí. Bueno, te lo voy a leer, te lo voy a leer, tampoco está que invasivo porque no va a poner la respuesta de él porque no sé si lo consigue una falta de respeto. No, pero ponlo lo tuyo, lo tuyo nada más. Entonces, pienso que en algún momento, en unos años, Marco y George Harry y Fituri pueden hacer dos, FTX Arenas, perdón. Solo quiero expresarte este pensamiento basado en trascendencia. Te admiro, cabrón, hermano. Si los nuestros lo sueñan y lo viven, nosotros desde la comedia también podemos vivirlo. Y no, que me puso una vaina súper linda, ¿me entiendes? Que no es el momento como... George Harry es el taquillero número uno latino del mundo. George Harry hace dos Arenas del que estoy haciendo solo, lo que pasa es que no la quiso. El paso del Hard Rock porque quería hacer una cosa más... lo que pasa es que George Harry, brother, tiene seis años, ocho años, todos los jueves y yo me imagino que no quiso hacer el Arenas, no sé por qué, pero George Harry hace dos, tres Arenas, dos, el Hard Rock es como de prestigio también, es como otro pego. pero George Harry hace dos Arenas si quiere. Lo que pasa es que yo esa noche me estaba tomando unos tragos y se me vino eso mismo que dijiste y dije, mira como... Yo vi a Paul McCartney en donde se presentó George Harry ahorita en Hard Rock. Sería una locura porque yo como que a uno solo le cuesta pero a veces tú juntas fórmulas, marico. Siete mil. Yo me acuerdo cuando yo hacía Nando y Marco, marico, Nando dando coñazo por ahí en su taquilla y yo dando coñazo o sea para vender tickets, pero anunciábamos los Nando y Marco y se agotaban en dos días. Mismo en lugares que si él iba solo, marico tenía que sudar y yo igual pero anunciábamos Nando y Marco, marico, eso era una gira se vendía una, dos, tres, cuatro fechas y hay fórmulas y yo he buscado como... Pero entiendo que... Porque te termina de convencer para ir. Claro. Tipo, ¿va Marco? Ah, ok. No, y que la gente... ¿O va George Harry? Ok. Pero van los dos. Marico, yo tengo que ir. La gente dice capaz esto no vuelva a pasar. El FOMO. No sé, yo a veces me pongo a imaginar, imagínate un flyer que diga Marco, George, FT Arena, ¿cuánto pueden durar los tickets? Poco. O sea, yo siempre pensando, de verdad siempre estoy pensando en el negocio. Como si venga Bonnie y J Balvin juntos, es distinto. Y lo pongo en el negocio y de verdad, a veces hay que saber, yo trato de identificar juntos porque digo, este peo no es individual. A veces el peo no es individual. Por más lejos que lo llevemos, sí podemos hacer cosas pero llega un punto en que el peo como que se estanca y tú tienes como que, weón, ahora el peo es con quién, ¿me entiendes? Hacer algo nuevo. Donde levantamos ese furor, marico. Yo he tenido... Es una gira distinta también a lo que siempre has venido haciendo tipo Marco, van y van a ver a Marco, Marco, Marco. Hay artistas que solo, papi, no meten ni 100 personas pero se juntan con la persona con la que en algún momento y es una arena. Marico, piénsalo, es loco. Por eso hacen festivales. Es loco, ¿sí me entiendes? O sea, por eso hacen festivales y ahí mismo en el FTX, festival de la música latina y meten en el Casella y meten 10 artistas y lo llenan rápido, ¿me entiendes? Sí, marico, pero la comedia... Como hay artistas que te venden la vaina en segundos, la comedia es un mercado opcional. ¿Y la latina todavía está empezando? La latina todavía somos un mercado opcional, es decir, yo me incluyo, si un cantante de música que yo amo no voy a dudar en comprar el TIC, pero un comediante déjame ver. Claro. Déjame ver si... Si me sobra plata. Si puedo, si estoy, si ese día voy, es... Seguimos haciendo, pero no las vacilamos. Pero es que también... No las vacilamos. Sí, y por eso los gringos también la tienen de agarrar, porque también, primero, tienen mucho tiempo en el negocio. Mira, en New York se lanzan un festival de comedia, son 200 shows en dos semanas. La cantidad de gente que habla inglés es distinta a la que habla español mundialmente, entonces como que también la tienen un poquito más fácil. ¿No crees también que la cultura de la gente ya... O sea, ya la cultura es que el gringo quiere vestando, lo quiere ver, o sea, quiere compartir. Tienes culturalmente... O sea, tú vas a un improv en otra ciudad, no Miami, pero vas a Los Ángeles, New York, y esa vaina está agotado. No, aquí también. Pero no es... En los gringos sí, no, pero en los gringos. ¿Los gringos? Sí, aquí en Miami, el improv de Miami, los gringos, agotados. Por lo que voy, los gringos, con un improv de New York o Los Ángeles, porque marico, se arman unas colas absurdas y te estoy hablando de que esa vaina se agota. Aquí es como que sí, pero no es el caos que hay en las otras ciudades como por Los Ángeles. Lo bueno es que la comedia está creciendo, se está viviendo un buen momento. Los Ángeles y New York están agotados desde las 4 a la tarde diario. Qué bono. Diario. Aquí, ok, tiene que venir un gringo y se agota la vaina y se explota, pero, como te digo, como que culturalmente siento que hace falta, por lo menos en Miami, como que tú dices... Ahorita siento que se volvió a despertar. Se volvió a despertar porque se había luchado en el momento que tú la estabas luchando ahí con el chinchorro. Se luchó, pero coño, era muy jodido. Al final la gente, por más que iba, no terminaba de comprar la comedia. O sea, no terminó de afianzarse como que, mamá, tenemos un mes soldado. O sea, no pasaba. Y faltaban comediantes también que le echaran bola a pareja. Yo siento también... Pero ahorita... Hay muchos comediantes que le echan, pero no le echan... Creo que el compromiso que tienen los comediantes ahorita latinos en Miami va a hacer que esto no pare. Sí, hoy en día sí. El compromiso que tienen los comediantes latinos no hay vuelta atrás, bro. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Ahorita está en su mejor momento ahorita. Y también yo siento que ha ayudado full el internet con los especiales, con los clips de stand-up. Ya la gente lo ve y dice, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Eso siento que ha ayudado full también. Sí, sí. A mí me ha costado burda porque yo no... Muy poco publico stand-up. Sí. Porque como yo escribo un show, marico, me cuesta vender la rutina. Cada vez que yo sacrifico un clipsito, ya la gente sabe que lo va a ver en el show. Entonces, imagínate, yo lo que hago es que me invento rutinas y vainas, porque ahorita que fui para Molusco, hice 20 minutos y los escribí completos. Y dije, que salga lo que Dios quiera, pero me sirven para picar clips de 40 segunditos para montárselo a la gente. No, pura vaina que no voy a decir más nunca. Porque de resto, weón, coño, yo improviso, todos improvisamos y se me da, weón, yo te puedo tirar 20 minutos improvisado, pero coño, no, es la capacidad de un George que te puede tirar un show hablando de... Sí, hora y media. Distinto todos los jueves. Es muy jodido. Sí, eso es muy jodido, marico. Pero yo creo que, papi, la vamos a golear, es el momento. Y eso va a inspirar a nuevos comediantes a que le echen de verdad bola porque yo siento que hay muchos comediantes que también que... O sea, yo ahorita puedo decir que no había tantos comediantes o lo que sea y va a decir, no, ¿cómo no voy a insistir? No sé quién. Estoy hablando comediantes serios que se pongan para la vuelta, weón, serio, que diga, me voy a dedicar a esta mierda, voy a romper y voy a presentarme siempre y la vaina porque hay muchos comediantes que estás viendo a alguien que le ha dado la oportunidad para subir y ya, pero no se trata de quién te dé la oportunidad o no, se trata de que tú te pongas... De que trabajes tu marca también, weón. No se trata nada más de voy, el micrófono abierto y lo hago. Marico, tienes que trabajar tu marca y no es una vaina como para que lo... porque lo toman como que bueno, weón, crece tu marca para que te vaya más gente al show, busca maneras de tener más exposición, no es solamente montarte a probar y a probar y a darle donde sea porque, weón, ¿de qué te vale que dures 10 años probando en el show de los demás, weón, y que no llenes los lugares tú, no tienes ciencia? Entonces, nosotros tenemos que agarrar la escuela de los americanos. Los americanos llenan show, pero, weón, ¿cómo lo hicieron? Especiales tras especiales, van a programas, hacen mierda, hacen interacciones con artistas, tienen podcast. Entonces, nosotros prueban, pero trabajan la marca, lo que te quiero decir es que trabajan la marca. obvio, obvio. Nosotros queremos llenar una arena, weón, a punta de, no, marico, que la gente sepa que soy buena. Mira, por ejemplo, hay muchos, yo esta conversación la he tenido con otros comediantes también, que, por ejemplo, hay comediantes que se, que su sueño es el improv, y yo como que, ajá, pero, ¿de qué te, por lo menos, lo que yo veo como el improv, es que es muy fácil que te quedes ahí pegado, porque, por lo menos, si tú ves a los grandes, van al improv, van a los comedy clubs a presentarse, a probar, y ahí prueban, pero ya de quedarte en un comedy club, te puede limitar demasiado a tu crecer, a tu crecer al nivel que... Yo te voy a dar mi punto con respecto a probar material. Si yo voy a probar material, voy para un lugar pequeño. Claro. Como un improv. Si yo nada más, como comediante, no lleno más del improv, como que el improv es mi, es mi, mi gol, yo no voy a ir a probar para allá. No. Porque mamá huevo, ¿y qué? ¿Y después qué? ¿Hago el hard rock en el estadio o qué? Como para allá a probar el improv. Si yo, si mi gol es un sitio grande, papi, yo voy a matar, a probar, coño, a ver, te vas a montar, puedo lanzarme ahí, necesito probar cinco minutos, pero marico, no voy a ir a probar y creo que hay un, hay un, hay un término, hay un pelo equivocado, está bien, probar material, pero tú no puedes probar material en tu gol, en tu show full. Claro, no, no, en donde tú estás haciendo el billete, en donde la gente va a ir a ver tu propuesta y tú te vas a lanzar tu probada de material porque tú te estás, yo sé que tú estás influenciado por el mercado americano, está bien, los americanos van al impro a probar material, pero te llenan el Toyota Center. Eso es lo que te digo. ¿Lo has visto? Jugando tú los vas a ver en el Toyota Center probando material. Claro, hay un documental, no sé si me entiendes lo que te crees. Un Chris Rock te prueba en un impro, pero te llena un Arvina, de Jerry Seinfeld. Hay que darle respeto, brother, al sitio que más tú llenes, al sitio que te costó, que esa noche, que es tu noche linda, respétalo, marico, lánzate con tu show todo full, compadre, y prueba donde los panas. Para que la gente te repita de nuevo, porque eso es lo más importante, creo yo, como comediante, que tú hagas un show y te repitan. Cuando tú pruebas, fijo que el 60 no funciona. Sí. Cuidado y no a veces más. No funciona, marico, no funciona. Y no te tienes que sentir mal por eso, pasa la página y sigues con tu mano. Y la gente, y si es un show que tú vendiste como show, marico, y te zampaste a probar, la gente va a decir como que el show es malo y no te repiten. Y como no, lo que yo trato de explicarle a los panas que, porque yo no soy estando pero nato y todo el mundo lo sabe, ¿me entiendes? Pero yo soy de marketing muy difícil que me ganen muchos entendiendo cómo se mueve el marketing para llenar las vainas. Brother, la comedia no tiene público extenso. Cuando tú haces un show, posiblemente en el tercer show de esa ciudad te esté comprando el ticket las mismas 60 personas. y la única manera de que tú puedas acumular y acumular es que el show haya sido bueno. Si tú fallaste, olvídate, esa sala ni el 10% te va para el próximo. Y que vayas cambiando también tu rutina. Eso tú la vas cambiando pero como que salía a ver qué pasa. Sí. Al menos como LED que tiene un formato que le avisa que está probando. Claro, él le avisa a la gente exacto. Y la gente sabe que va a ver qué es lo que es. Y es aparte de su gira. E ahí. Es como si tú te lances una vaina que sí cada dos martes o miércoles y te lances un, no sé, un impro. Por ejemplo, y que sea puro vaina nueva. Yo en todos los shows pruebo material. Pruebo 10 minutos. Claro. Yo llevo mi show que ya sé que es mi bala pero siempre escribo 10 minutos para probarlos ahí. Entonces veo donde los ubico y así voy construyendo el show nuevo. Claro. ¿Sí me entiendo? Voy juntando todo lo que funcionó pero lo voy metiendo pero entre puro balazo que ya sé que funciona y de repente tal y a veces digo uy, esto no está funcionando y retorno. Claro, claro. Y también, bueno, a mí me pasó ahorita con Led que le abrí el show y yo dije yo no puedo probar aquí. Aquí en este show yo no puedo probar porque primero necesito que, coño, que la gente aquí quede contenta y además Led quede contento. No, pero probaste tu show. Claro, pero lo que digo es probar nuevo material que yo nunca he dicho. Probaste tu rutina. Sí, mi rutina pero que ya yo la había probado en otros shows que yo sabía que funcionaba. Lo probé y probé nuevo, nuevo, nuevo como unos chistecitos así chiquiticos que yo dije lo voy a probar aquí para ver y funcionaron. Pero era una vaina que yo decía yo aquí no puedo probar algo nuevo que nunca he dicho. Todo, no puedo porque es una oportunidad. A las oportunidades se van a matar, bro. Yo me acuerdo cuando a mí me dieron la oportunidad de abrirle el con del guácharo en 12. ¿Te acuerdas de 12 en el Doral? A mí me dieron que hay cinco minutos. Yo me escribí los mejores cinco minutos y los probé 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 marico. En otros shows. Yo me monté a hacer cinco minutos que era una locura lo que estaba pasando. Las risas, la vaina marico porque las oportunidades se van a matar. Claro. La gente, aunque todos sigamos creyendo que todo el mundo tiene cultura de stand up y que puede y que la persona que te compró el ticket puede decir esto porque ese es el mojón que hay. El show no estaba muy bueno pero él estaba probando. No, gordo. La gente sale diciendo papi, eso fue una mierda. Porque como no tenemos cultura, el público no tiene una cultura real latina de stand up. Así diga probando gigante. Puede decir probando. Papi, eso fue una mierda. No, papi, eso ni risa me dio. Claro. Mamá huevo, estaba probando pero no me dio risa. Entonces hay que como que debatirse entre las dos cosas, ¿me entiendes? En que, chévere, yo tengo que tener unas metralletas, huevón, a juro porque... Hay un documental de... Yo siento que uno tiene que tener como un backup, ¿verdad? Es que mira... Si la estás cagando, 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 tienes que retomar con algo que vayas a matar porque no puedes cerrar la noche así. Hay un documental viejo de Jerry Seinfeld y Orny Adams, dos comediantes leyendas, que los carajos hablan de cuando a los carajos se les acaba su hora de su show, ok, ¿cómo vamos a hacer ahorita? Y es Jerry Seinfeld todos los días probando como por un mes en tres clubes diferentes en una noche, probando material nuevo en un micrófono abierto. Pa, 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 y ya el carajo con la fama que tenía se llegaba. Probaba cinco minutos, ok, esto funcionó, esto no funcionó, y el carajo así arma su hora. Pero es un mes, dos meses probando, mano, dándose para decir, ok, ya tengo una hora metralleta, pero me di dos meses con todo en cinco, diez minutos. Como le digo a los panas, de repente, quieren hacer su show porque, coño, yo creo que le he hecho voluntarismo y se escribe en una hora nueva. Y yo le digo, ajá, y qué, y cuéntame, no, no, ajá, y no la probaste, no, no, esa noche, eso no va a funcionar. Perdón que te lo diga, papi, pero es que el stand-up se mide en la calle, las rutinas son en la calle, no hay manera de que tú sepas lo que va a pasar si no lo sueltas antes y te vas a tirar una desconfigurada, huevón, que vas a entrar en un hueco el cual no vas a poder salir y los chistes buenos te los vas a dañar porque cuando tú subes y tienes 10 minutos malos, ya tú tienes un bajón, el público está abajo, después te vienes con el otro bloque, el otro bloque no da risa, marico, es la peor mierda que te puede pasar. Y lo peor es que la gente se medio mentaliza un poquito que cuando tú empiezas mal para tú cambiar la opinión a esa gente y ya sé como que se predispone como que no, este no me gustó. Entonces, ¿cómo tú después le cambias ese switch y como que de repente hacerlo reír? Porque es diferente cuando tú vas y entrompas. O por lo menos yo hablo en mi caso personal cuando voy a ver estando. Si empezaste mal, terrible. Peter Albeiro, Peter Albeiro me dijo en estos días, colombiano, me dijo lo mejor al principio. Claro. Y yo dije, coño, me dijo lo mejor al principio. No hay comediante que la gente no diga que es bueno si entra con una metralleta. Pa, 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 ya después. Ya lo configuraste. Ya después todo lo que tú sueltas así no es tan bueno, ya los configuraste. Ya los configuraste. Ya los configuraste. Porque si es al revés, yo como público, yo no hago tanto, pero como público me gusta consumirlo aparte de que lo produje y marico, siento que tienes que entrompas de una porque si no me mentalizo yo mismo y digo, y ya para cambiar mi opinión ya vas la dilla. Sí, empiezo a juzgarte la comedia. te empiezo a juzgarte. Talento. No, no, no. Y ya cuando yo digo no, 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 ya me mentalicé que no, no, no. Por eso yo creo que el comediante tiene que entrar con la metralleta, weón. Entra con todas. Entra con todas, marico, dispara todo lo que pueda adelante y... Vomita así. Sí, marico. ¿Cuánto va a durar tu show de Alcacella? El show de Alcacella, mira, yo me estoy preparando para dos escenarios. Uno, que sea bastante complicado el tema del feedback de la risa. Claro. Entonces lo que hice fue un show interactivo. Es un show con intervalos de tiempo. cada, no te voy a decir quién, pero cada 40 minutos pasa algo que sacude el que sella. O sea, das de cuenta que son intervalos de... Empiezan a vibrar los asientos. Dos horas. Van a vibrar los asientos con ciertos artistas invitados que van a salir entre pleno stand-up. Tito el Bambino. Alexis Fio. Justin Kieler. Yo estoy tirando pegada, marico. Yo no me he dicho nada. Gente de zona. Estoy hablando de los amigos de Marcos. Serían Tito el Bambino va seguro. Alexis Fio va segurísimo. Meto la mano en el fuego ahí, marico. Gente de zona puede ser. Puede ser que un gente de zona. Ok. Y Jake Kieler te lanza ahí también. Estás pelado. ¿Estoy pelado? Sí. No, no, para nada. No, no, no. Pero si va alguien muy, muy duro. ¿Boricuas? No, no. Pero mete un venezolano, mano. ¿Qué pasó? No, sí va. Daddy Yankee. Solando Florentino. No, no. No, no. No va a ilusionar a la gente. No, no. Daddy Yankee. Va venezolano. Bastriboy. ¿Puedo invitar a un Bastriboy para tu show? Sería para mí. Pero, mano, yo tengo ticket normal de tu show. Yo espero que por lo menos me des un Bastriboy. Porque, marico, esa vaina afuera me estás lanzando para los leones. Pero lo... ¿Vas a poner a Richard Auri? Por favor, pon a Richard Auri. Yo lo que... Marico, ponga a Abelardo. Papi, mira el show. No va a abrir nada. No va a abrir. Mira, si Abelardo se lanza el show que se lanzó con LED, eso, papi, va a romper la América. Va a romper la América. La América no es lo que hace ella. No va a haber... Papi. No va a haber abridor. ¿Cuántos fueron? ¿20 minutos? No, fueron menos. Fueron como 15. Papi, 15 minutos duro. No va a haber abridor porque el tema es que el abridor tiene que entrar con todo apagado. Anda, vale. ¿Tú no has visto cuando abren en la arena? Mano, somos venezolanos para que haya japanita aquí 99%. Mano, somos venezolanos. Estamos a llegar, pasamos el Daría y Mara. Un Corsa que está tapando ahí. Eso es lo único que quiero decir. Mano, mira, vamos a hacer algo. ¿Dónde está la mujer de Sostena? Mira, vamos a hacer una arena. Abelardo pasa la tarima, saluda y se va por el otro lado. Ya, ese abrió. Lo voy a ver, lo voy a ver. Lo voy a ver. Y hago... Que me va a lanzar. Ah, verdad. Hubo un show que... ¿Filmour fue? ¿Tú estuviste en el Filmour? No, ajá. Él y yo, Isra y yo. No, yo no salí. Yo salí con Joana, la vaina más random. En el Filmour. La nave y no ventilación. Yo salí con Joana, creo. No, en el Filmour. Sí, yo salí con Joana. Yo en el Filmour no estaba en el filmar. Yo tenía burda de fome en ese show. 128 comediantes metí a abrir. No sal... Sí. No salimos tú. La rita se llama... ¿Puedo alguna mujer abrir en el casillo? Están locos. No, se me ríen después a mí. Y, Isra, ¿no salimos tú? ¡Arra! ¡Este! Tú, el gordo pasado y yo en el Filmour. No, yo no, yo no. Salió el gordo pasado. Yo salí con el gordo pasado. Tú saliste. Yo no salí. Yo no me monté en Filmour jamás. Yo nada más me monté una vez en el Filmour que la abría a hacer el Florentino con una banda que yo tenía que se me hallara. Esa es la única vez que yo me he montado en tarima en el Filmour. Lo más grande que yo he hecho fue mil pitas contigo. Mil pitas. Que loco. Son como 700 personas. ¡Qué loco! ¿Este marico me dice qué? ¡Marico! Mira, vamos a tomar un shot. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Que lo otro no me cayó bien. Mil pitas fue muy loco porque era mucha gente. No, marico. Este Abelardo Burde es loco. Me dice qué. Mano, te voy a abrir. De repente me dicen que mira, te vas a presentar mil pitas. San José, para los que no saben. Sí, San José, California. Él me dijo, ¿y qué? San José. ¿Marcó para San José? Yo dije, marcó los... Yo pensé que mil pitas estaban en Latinoamérica. Yo también, yo dije... Coronamos una vuelta para allá. Pero de repente me llega el mensaje de Abel que mano, voy contigo para mil pitas. Y yo dije, bueno, eso tiene que ser en Estados Unidos por ahora. Exacto. Marico, qué loco vino San José. Pero ven acá, yo lo que decía era como que todo el mundo me decía que no, ¿qué tal, coño? En mil pitas no hay tantos venezolanos. Full de colombianos al show. Full de colombianos al show. Full, todo era puro colombiano. Y Abelardo loco que yo me voy para allá, marico, y de repente aparece Abelardo en mil pitas y yo, Abelardo, mamá, yo me presento en Orlando, Miami. ¿Estás claro, marico? Pero fue tremendo. Y tú vienes a cruzar el país, hueón, para mil pitas, marico. Él quería ir para allá. No, fue tremenda experiencia y probé cosas, me gané un pocotón de seguidores colombianos nuevos, así de San José, un pocotón de gente ahí que quería que... Y yo, coño, marico, ¿viste? Esas son las cosas que también hay que hacer. No es lo mismo cuando tú pruebas material con tu público que tu público te pasa vaina que cuando tú pruebas material con el público de otro. Eso es lo que... Que no están ahí para Reisetti. Claro. Verga, ahí sí es súper jodido, hueón. Mira, pero le vas a los 15 minutos, ¿qué hay que hacer yo? Somos venezolanos, somos 99% para la representación del podcast, estamos echándole bola, te invitamos aquí, para que sabes, para que, coño, nos apoyas a los muchachos que pasamos por el Darien ahorita, hay gente que me ha mandado, hay gente que me ha mandado panas míos y que, mía, papi, ¿puedo promocionar las bollinas en el América? ¿Te vas a poner a rifar también carros tú? Poco hay gente por ahí rifando carros que como que están alargando las fechas. Papi, está bonito tú. Están alargando esas fechas porque se ven, marico, me imagino que vendía tickets, pero bueno, se metieron en ese rollo. No, yo creo que Robert ha vendido bastante tickets con ese. Robert ha vendido demasiado. Pero marico, no está fácil, porque la gente piensa. Pero no es lo mismo recuperar con una forrón a recuperar con un Lamborghini. eres alto o valiente. Párame, hola. Cómprale su ticket ahí a Robert de Lamborghini. El tiquecito a Robert, el panito a Robert. Después de la pandemia, tú montabas lo que sea digital y vendías lo que sea, marico. Yo me acuerdo, uno montaste una vaina y un link con un contenido exclusivo y la gente compraba. Papi, ahorita vendé. O sea, vendé huevonadas digitales como por decirte un ticket, una rifa. No, papi, sos un huevo, sos culazo. Cuando salimos de la pandemia. Tú eres Mr. Rifa. No, yo tengo un Gifa Way. Pero no es Rifa, sino que yo ya tengo... ¿Quieres ganar 100.000 seguidores? Yo ya tengo 3 años. Cuando salimos de la pandemia, tú haces a mis seguidores y yo te pido. Turco. Yo te voy a decir una cosa. ¿De dónde? ¿De qué país son? Yo te voy a decir una cosa. Aquí entreno. Yo le ofrezco a la gente lo que yo puedo dar en mis interacciones. ¿Cuánto? 20.000, 30.000 más nada. Y que mira, yo soy en Pakistán una estrella. 20.000. Yo eso concurso. Yo en Pakistán soy como Robert De Niro. Eso concurso. Vaya, cheque esas cuentas que le decían que metan 200.000, te metemos 300.000. Compa, 300.000 no te meten ni Bieber, ni Justin Bieber cuando publica Los Amigos. Después le reízan la cuenta. Obviamente, weón, lo que hicieron fue dañarle la cuenta un gentío, weón, porque la gente de repente 300.000, te metes ahorita a esos usuarios y tienen 100.000, te han baneado. Bueno, Ariana Grande le dio 100.000 a la novia de Santi. Bueno, sí, la novia. Yo te aprecio que la esposa, no la novia. Bueno, ya. Yo me acuerdo. Ella la doble, no sé si sabías que la jeva de Santi es la doble oficial de Ariana Grande y ya salen los videos musicales y Ariana Grande le etiquetó en dos etiquetica y etiquetica. Papi, 100.000 seguidores le dio a Ariana Grande. Pregunta, ¿cuál es tu sueño? Hay una afinidad. Claro, hay una afinidad de que coño, te pareces a Ariana Grande. Pero yo, Barico, yo le he sirviado honesto a la gente, nosotros, nuestra interacción de 20 a 30 y siempre, como que todas las reglas se mandan contratos, se firma todo, siempre se le dice a la gente, se le aconseja como que coño, los seguidores te van a conocer, tienes que hacer algo. O sea, coño, es como que yo le diga a mis seguidores, conoce a, no es tu caso, pero ponte, y que tú no tienes seguidores, conozcan ahí a su talento. Coño, pero hazlo pues. No, manito, no. Lázame 30.000 ahí. Coño, ponle la canción en el casella. Tú también quieres abrir en el casella. Coño, pero pon una cancioncita de una en el casella, hermano. No, pon la mano. Coño, una cancioncita, no te estoy diciendo que coño, una cancioncita, anda, vale. La carrera más corta de la música la vivió Aden. Perreo criminal de una. Así mismo, así mismo. La carrera más precoz la vivió Aden. Además, fue como una carrera de TikTok. Mira, tú quieres llenar un poliedro, ¿verdad? No, no. ¿No? No, no. En algún momento, cuando ya todo se resuelva. Sí, vale. Un poliedro es como el queso. ¿Vale? No, no, si quieres. No, si quieres llenarlo. Claro, vale, qué pasa, está tratando del poliedro. Vamos que no quieres, cada vez que quieres. Pasa, Está vendiendo tickets para el poliedro. No. Tiene un guiso ahí. ¿Tú quieres hacer una vaina en Guatira? No, tú te puedes llenar ahorita el Estadio Nuevo Monumental. A mí me gustaría, te va a sonar loco, pero tú me dices del poliedro, coño, quién no, pero me vacilaría más una vaina loca el Teresa Carreño. Por eso fue que te dije. Por más prestigio, dices tú. No, marico, la sala es burdelinda. La sala es muy linda. La sala es muy linda. Es como un harrow café. Y también, yo no sé por qué, no es que no quiera, me encantaría el poliedro, pero también, si yo tuve ese chance elegí, no sé por qué la sala de la UCB, marico, como que me... Claro. No, pero papi, si tú te lanzas el Teresa Carreño, te tienes que... Eso es un especial de Netflix. El Teresa Carreño es muy bonito. Tú tienes que cerrar en el Teresa Carreño. No, papi, ahí te llevas hasta unos gringos productores que no saben para hablar español. ¿Cuánta gente cabe en el Teresa Carreño? Grábame ahí. No tengo ni idea, como tres, me imagino que como tres mil. Tres mil, no, pero sí. Ahí tú haces cinco Teresa Carreño. Más, diez. Ese es en algún momento, marico. O te lanzas lo que, por lo menos, nos confesó aquí que por lo menos en el especial él se lanzó como tres funciones, se viste igualito en las tres funciones y agarra las mejores partes para el especial. Exacto. Eso está bien. Me lo comentó también porque te funciona, algún chiste te funciona en una y en el otro no funciona tanto y vas picando ahí. O te enredaste, te enredaste o lo dijiste más mejor. ¿Vas a grabar el FTX? El, ay, marico, que la sella, que la digas. Pasete bien con esto, estoy en eso porque, pero no, porque no quiero, marico. Bueno, yo tengo unas cámaras. Bueno, Isra abre abriendo, Isra abre, Isra abre y después todos en las cámaras. ¿Y Marco y qué? Mano, edición ahí, Isra. Mano, para que me pongas esa edición ahí. Vuelvelo a contar que se paró la cámara. Vuelve, dale otra vez. Intro. Le lanza el intro. Aplaudan. Aquí en el línea. Porque a usted se le olvida que es un show en vivo y empieza a dirigir. No, empieza a dirigir. Todo el mundo aplaudiendo en cinco, cuatro y la gente, mamagüeyo, pagué mi tiqui. Y yo hablando por el micrófono que le llega el línea Marco, dale otra vez al principio. Tú sabes que Nando y yo nos lanzamos un especial y le digo a la gente que vayan a vernos a los panas. Cuatro de la mañana y los panas no se podían parar odiándonos. Ese no fue el que fuimos. En Flamingo, ¿no fue? Ajá. Claro. Eso estuvo bueno. No, yo sí, yo sí. ¿Qué sueñas tuya en tu país asestando cuando tú lo piensas? En el fórum, pero es que no sé, es como, el fórum es mi sueño de Valencia, pero no sé, es como raro. Como no sé si... No, pero por lo menos como... Claro. Y tú, Irra, tú si en Venezuela te has oportunidad de presentarte a nivel musical. A nivel musical? Marco, yo creo que lo voy a cumplir este en diciembre en el Cusica, me gustaría como que siempre quiso... ¿Dónde es ese? Ese festival siempre lo seguí. ¿Dónde es el festival? En Caracas. Y me presento. O sea, no veía hace 14 años, weón, y voy a ese festival, entonces como que... Claro. Tú te podrás imaginar... Yo me siento igualito que tú, como si fueses, ¿sabes? Imagínate que lo que sintieras tú, así me siento yo. Tú en Venezuela tienes una fama vieja, pues como si iba al Puma. Total, ya crecieron los carajitos. Marico, yo crecí contigo, ¿sabes? Estos ya no son carajitos, tú más gente con hijos. Es como que si iba al Puma, pero Puma de corcho. Y que nunca fue. Claro, Marico, nunca fue. Y hace una locura. Y seguidores del 99% que están pensando que irra va a hacer un podcast. No, no me quedo más. No, mira, chavo, no habla de los aliens. Ese público cruzado. Yo estoy preparado. Una gente con 40 y pico calo, y vaya, ni unos chamitos de 18. Mano, no habla de los aliens. No, estás claro que me van a lanzar. Irra. ¿Y Abelardo? ¿Y Abelardo? Ese me la van a lanzar a todo el mundo. Va a haber un cruce, porque están los de Vine, que va a pensar que va a ser los chistecitos. Están los del podcast y irra se van a lanzar. Yo sé que solo si son un vagabundo. ¿Y este chamo canta? ¿Desde cuándo? Sí, este chamo es uno de los nuevos tiktokers estos que se metieron a cantar. En Caracas. Cosas que va a ser corcho en Caracas. Voy. No me voy a caer, coñazo. Va a ir a lugares como que si, vainas como el teatro bar y vainas... Tú sabes que... Yo nunca fui al teatro bar para escribirlo. ¿Eso existe todavía? No, creo que no, pero tú vas a buscumbar así. Tú vas a buscumbar así donde pongan música rara. Yo me fui menor, entonces yo no pasé como mi época. Toda mi época la pasé en el teatro bar haciendo teatro. La única cosa que acá fui fue una que se llamaba West. West. Y Pew, que no me dejaron pasar. No me dejaron pasar en ese Pew. Se le pararon los pelos de... Ya va. ¿A ti te rebotaron en Pew? En Pew me rebotaron por mi peinado. Tenía una cresta y me dijeron no, con ese peinado no vas a pasar. Qué duro. A mí me rebotaron en Pew por las mechas. Y el tipo le dijo dile que cuando se quite las mechas puede entrar para acá. Yo estaba con Ángel al lado en Pew. Bueno, un amigo mío que estaba en el grupo... Quisiera saber dónde estás ahorita, amigo. Seguro fue el mismo. Seguro fue el mismo. Un mamagüevo que se paraba en la puerta y que daba las indicaciones y que dile que se quite la gorra. Esta gente que no es dueña en la discoteca pero son como que más arrechos que el... Mira, al final pasé porque me fui para Paseo a las Mercedes. Yo no pasé porque yo mientras compraba el colorante y hacía efecto. Ah, no, pasó. Mira, en Pew uno me dejaron pasar, no me dejaron pasar y ya casi me di por vencido. Y uno de los chamos con los que yo estaba tenía Burde Real y alquiló todo el piso arriba. Todo el piso arriba lo alquiló, lo reservó. Y yo tenía que pasar porque yo tenía que pasar. Y me dejaron pasar pero marico, por eso. En Güez era el sótano del CCCT del Paseo a las Mercedes. Marico ya. Paseo a las Mercedes. Y del Paseo, marico ya. Y era una locura. Verga. Estaba Wiss y Yandel con los extraterrestres pegados. Si alguien fue a West, comenta aquí. Nah, bueno, la cegula la lanzamos. Marico, y uno iba para allá y un poco de niñas lindas y vainas. Los vasitos de West que se le llevaba a la gente para la casa. Sí, y marico, unos borrachos a veces en Venezuela es una locura. Todo el mundo borracho menor de edad a veces. Bueno, esa fue la última vez que yo fui y te podrás imaginar. Imagínate tú. Es una locura. Es una locura. Corcho, deberías hacer una convocatoria en el aeropuerto. No, chico. Sí, todo eso trancado. Claro. Llegó el 8, llegó el 8. Lo estoy diciendo por aquí. Llegó el 8, llegó el 8. Pero son fiestas como de... Porque tú eres como que si el reencuentro es la promoción. Nostálgico, Vayan, vayan, vayan para el aeropuerto y esperen con un marco. No se pongan en él. Qué pena. Esperen, miren, vamos a trollear eso. Vayan para el aeropuerto. Vamos a recibir al 8. A ver, vamos a montar unas historias. No vale, no hayan eso. Y le pagamos unas cuentas de... Qué vergüenza. Sale la época de la gente que contrataban y que Marcos Abelardo le pagaron a 100 fans para que vayan a hablar con carteles jodiendo. Ese es un buen prank de Mr. Beast. Y un curso. Tiene que haber un curso esperando a Irra para que se lo llegue en moto. Un cursito. Para que se lo llegue en moto. Ah, tiene que haber tu curso. Irra, y a ti no te queda nadie o en que tú llegas ahí. Una familia, familia. A unos años finos. Tengo unos primos que se regresaron. Pensado, pensado. Porque, marico, ¿qué hubo la...? Unos primos míos se regresaron. La última vez una gente loca. No, mentira, estoy jodiendo. Estoy jodiendo porque, coño, no se pueden tocar esos temas. Estoy jodiendo. Yo respeto al que se quedó, al que se regresa, cada quien con su vida lo que quiere. Lo importante, coño, que le echen su camión para que estén felices. Que estén felices. Yo le digo a la gente, a mí me preguntan burda eso, marico, Marco, estoy en tal lado, ¿qué hago? Me devuelvo. Yo, marico, si de corazón te hace feliz, huevón, coño, vas a estar en un país amargado, si tu felicidad está en tu país, lánzate. Claro. Pero, lo que te quería decir es que nosotros echamos ese cuento. La última vez que yo vine, ¿qué haría yo si voy? ¿Qué vas a hacer tú, mamá huevo? Marico, yo quiero por lo menos como que... Porque lo tuyo es una realidad. Yo voy a... O sea, yo tengo planeado ir... Nosotros nos pusimos así demasiado... Yo me puse a llorar en mi casa cucharita en la noche. Yo quiero ir a... Yo quiero ir a... Como que mi vida, cuando yo vivía allá, recorrer toda mi vida que yo tenía en ese entonces. Pero si sabes que huevón es un depósito, ¿no? No es que vaya huevón es un depósito, no te quiero romper el corazón. Ahora es que una vaina secta satánica en el... donde hacen sacrificios y vainas... No, no, para allá no, para eso es lo importante para mí. Pero tú, ¿qué ejemplo que tu familia te busca en el aeropuerto después que nosotros trolleamos con 300 personas? Te imaginas, marico, sería demasiado bizarro esos perros. A ver, averíguate. No, es que siga, Abelardo, bienvenido. Bienvenido a tu país con unos carteles... Llegó el Puma. Llegó el Puma. Puma, Puma, una foto, Puma. Amo la nave. Amo la nave. Mira... Sería un buen prank. Buen prank. Temas de comida, por ejemplo, ¿no has pensado que es lo primero que quisieras comer llegando? Unas empanadas. No, ¿por qué? Es que hay demasiadas vainas buenas en unos perros. Tienes que romper... Es que yo no como carne ni perros. Papi, lo rompes, lo rompes el veganismo. qué asco. Oscarcito Montó que se estaba lanzando. Yo lo vi, yo lo vi. Qué divino. Pero no cuidado. Marico, qué bolas que un carrito de perro me haga pensar agarrar un avión, marico. Y no es lo mismo porque tú puedes hacer aquí la vaina, pero no es lo mismo. No, nunca lo vas. Es su borcito. O sea, que no hayan reglas sanitarias, eso lo hace bueno. Claro, y de rumba no tienes ni idea. Tú vas para tu festival. ¿Y panas? ¿Tienes panas? ¿Tienes panas que te vas a encontrar? Marico, todos mis amigos se fueron. Tengo... Pero vas con un grupo, ¿no? Tengo un par de amigos míos que no los veo desde que yo me fui de Venezuela, que nunca han podido salir de Caracas. Esa gente que te pregunta, que te sienta al lado y no sabe que uno no es amigo de los artistas. ¿Y Karol G es pana? Ajá. No la conozco. Pero piensan que como uno está en la huevona, uno es amigo, que no anda con bandón y borracho. Y van a pensar que Isra va invitada porque viene de Miami. y me imagino que dirán... Paga tú, vale, tú eres de Miami. Y me imagino que dirán, Isra es pana mío, te vas a pana tuyo. Y cuando Isra agarra esas peas caminando en la Cotamil. Verga, la Cotamil quiero ir. Y hace Isra por la Cotamil caminando a las tres. Pasaban a grande. Empiezan a llegar a los diez, mami. Mano, Isra está aquí perdido. Y de hacer la Francisco Fajardo caminando solo. No se quieren montar en el carro. ¿Qué hacemos? Yo me imagino que a Abelardo lo van a etiquetar en fotos que vienen por la calle. Tipo, Falta Abelardo. A ver, pero tú también en cualquier momento ya estás disparado para allá. Claro, sí, sí. Tú vas para Valencia. Marico, Valencia no está preparado para ti. No está preparado porque llega, huevo, lo más grande que ha parido Valencia. Yo quiero ir a Valencia pero con Abelardo. Oscar Alejandro y yo. Oscar Alejandro y tú. Pero ya Oscar Alejandro fue. Claro. Entonces yo siento que en ese momento hay que tranca una calle. Sí, sí, sí. Y tú llegas por el aeropuerto allá. Claro. Ahora, pero yo digo, Manito, Arturo Michelero. Yo digo, yo digo, perdón que te lo diga. ¿Por qué, huevo, cuando llega un Zuliano que llegó Daniel Zarco, Maracaibo, tierra, ¿por qué no? ¿Por qué, no sé? Sí, cada vez que yo, marico de agasajo, tú sabes que ellos son súper cool con su gente, se los reciben con su grupo. ¿Por qué coño de madre, huevo? Cuando yo llegué a Caracas no hay una, no sé, un Speed Angel dando vueltas, un hijopero. Salar Romero empezó. Marico, Salar Romero empezó porque todo lo mejor. Un tupá, una vaina como para recibir a nuestro artista. ¿Será que es porque, no sé, aquí, es que el aeropuerto es como un poco lejos también? Sí, que la buena está. Es lejos. Yo creo que es eso, que la gente como, ay, no. No, marico, pero ahí, Rayón, ¿cómo te imaginas? Si tú tuvieras que organizar, ¿cómo tú crees que a Isra le gustaría? Yo pienso que una banda, el sueño de Isra es que entre y hay una banda, ¿sí me entiendes? Claro. Puede ser una banda, una banda delincuente, una banda de punk, como que le dé la bienvenida y todo el mundo vestido como asteri. Un poco de, no, un poco de jevitas tatuada. Un poco de jevitas tatuada y que estén tatuando a alguien ahí mientras él llega. Mientras él está llegando, están tatuando a dos personas. All right, esto está bueno. Unos enanos, porque tú sabes que él es medio loco. Unos enanos y un pedo. Tiene que haber una MILF. ¿Ah? Tiene que haber una MILF. Tiene que haber una MILF. Que Isra tal, coño, tatuada. Que él pueda conversar. Coño, estiquétame la foto. ¿Hasta cuándo te dejas quedar? Mira, mira. Que alguien, que se tome la foto y Isra le diga, estiquétame la foto, Marico, ¿no les ha pasado eso? Y alguien con un mono fumando marihuana aquí montado. A veces me han pedido una foto, una idea que, marico, me encabe, me envío una foto y yo me envío, ojalá me etiquete. Coño, y cuando te etiquetas es como que, uuuh. Claro. Que es que uno le dice, mira, etiquétame la foto ahí, coño, para darle like. No puedo opinar sobre eso. No sé cómo es. Para ver, para ver. Si me etiqueta tengo que mandar bendiciones. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, princesa, princesa. Mamita. Claro. Y. Puedes ver, pero no puedes, ver, pero no tocar. Corcho, por lo menos, dime que por lo menos. Sabana grande tengo que irse. Yo te puedo mandar, porfa, permíteme. No hay para guatir. No, 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 pero yo te puedo mandar la Highlander blindada, yo la voy a pagar. Vívelo por mí. Y curso en el KLR. Por favor. Y el curso en el KLR. Y una máquina de marco. Y el curso como siempre, yo lo puedo, marico, vívelo por mí. Y me voy para guatir. No, no, sino que coño. Yo iba a guatir una vez en mi vida, Juan. Tú no sabes, tú no conoces mundo. Una vez, marico. Y a un centro comercial. Buena aventura. Una locura. Estaba como que recién construido y todo. Puedo cuando vayas a hacer un show en guatir, puedo yo abrir el show. Me perdiste. Anda, vale. Anda, vale. Mano, sí, por favor. Yo quiero estar. En algún momento. Un buen compromiso. Claro, hermano, ya estás comprometido. No, manito yo. En Valencia no hay como un Teresa Carrera. Sí, sí, hay como sus teatros lacras. Pero sí, sí como el Teresa Carrera. No, tan grande, pero más pequeño. Pero lacras que Venezuela. Hay unos teatros, marico. ¿Qué vas a comer? Aparte de la empanada, tú no te notas en esa de las hamburguesas. yo no me quiero, es que no quiero. Playita, playita, playita. Pero mamá huevo, yo voy a tener 16 años sin ir, 18, cuatro. Mira, yo tengo aquí una. Y no tienes como un plan, mamá huevo, yo. No, porque tú eres vegano. Acuérdate que Venezuela. Yo no soy vegano, soy pesqueterio. Vegano, eres vegano. Pesqueterio, vegano, vegano, mamá huevo. Mira, aquí tengo. Es chucha la rechera, es chucha la rechera que le digan vegano, yo soy vegano. No, que yo no soy vegano. Como que si ese vegano fuera una vaina mala, yo soy vegano, a mí no voy a ser vegano. A mí me gustaría ser vegano. Siempre se pica burda. Pero no puedo. Y la gente que no lo conoce, le dice, tú no comas carne, eres vegano. Y le pone como cara odiosa. Soy pesqueterio. Soy pesqueterio, como que hay que saberlo. Mamá huevo. Estoy buscando las notas, yo tengo unas notas donde tengo las cosas que quiero hacer en Caracas. Cómete una hamburguesa de pescado. Yo como pescado. Ay, sí, es que come sushi. Es que come sushi. Sale la tienda. Ay, es que come sushi, es ridículo. Es japonés ahora. Ajá, mira, aquí tengo cosas que hacer en Caracas. Ah, Ah, ok, viste, y qué hay por ahí, por ejemplo. Ir a mi colegio, tipo donde yo estudié. Palo, eso yo lo haría también. Visitar a mi prima, visitar a otra prima, ir al Ítalo, ir al Ítalo, yo crecí en el Ítalo. Ir a un juego de béisbol, Caracas Magallanes, que ya lo tengo pillado, creo que va a ser el 21 de diciembre, en el nuevo estadio. Qué level. Lo tengo pillado para ponerme mi camisita de los leones. Qué level. Ir a Sabana Grande, porque marico, mi papá tenía una tienda en Sabana Grande y yo literalmente me la pasaba a cada rato caminando en Sabana Grande, entonces quiero ir a ver lo que yo viví en esa época. Hay un restaurante en Sabana Grande donde yo siempre iba que se llamaba El Coliseo. ¿Y está, googleaste, está todavía? Sí, creo que está todavía. Porque abrí con mi papá y le preguntó a un amigo de él. Marico, te pongo un favor. Dime. Marico, de pana, ¿puedes ir para Pollo Arturo? Por mí. Y rompo el, y como un pollo. Marico, no tienes que hacerlo, Marico. Yo sí, por un pollo Arturo. Es que me da asco. ¿Qué puede pasar, Marico? Imagínate que es un pollo que lo criaron en la orilla del mar. Marico, no es peor eso. Me da asco. Es un pollo inclusivo. Lo haría, lo haría. Es un pollo que se siente como camarón. Pero Marito, por lo menos el cuerito no, también. Bueno, el cuerito puede ser. Oye, pero es un pollo que se siente como camarón. ¿Qué más notaste? Te digo, bueno, ¿no te acuerdas que una vez me comí un pollo de Francisca en tu casa y yo dije, ah, me lo voy a comer y me iba a vomitar después? güey. Pero yo dije, me lo voy a comer, no va a pasar nada. Por eso es que me da como medio asquito. Bueno, un golfeado de Pan 900 en el que danza Gran Grande. Ah, sí, Esos golfeados son los mejores. Sí. Tengo aquí a ensayar porque tengo que ensayar. Ir a mi edificio donde yo vivía en el Peñón y buscar si queda algún graffiti mío vivo. Yo era grafitero. A ver si hay en alguna parte de la ciudad. Marico, yo exploté el este, marico, literal. Tiene que haber uno, marico, un gasiza con marcador. ¿Vos vas a ir a esta mano? Una playita, mano. Una playita, no, eso va a pasar. Anota allá abajo rescatar el esequivo. Lo voy a decir a mi, a Bava. Pelea por el esequivo. Voy a poner aquí ir a la playa. El río Guaire. Me gustaría ir para los guanes. Bañito en el río Guaire. Le voy a decir a Bava para que te salude. Ok. A mi papá. Bava. Está caraca. pero no acaba porque no va para Valencia y le hace una publicidad al negocio de Bava. Tú eres que está jodiendo a mi hijo que no le está pagando un poco. Abelardo. Tú eres que está jodiendo a Abelardo. Abelardo lo jode todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. No lo vayas a joder tú. Ahorras estando con otros mariquitos tampoco le pagan. Él me dijo que quería ser... Abelardo, nadie le paga. No sé de qué vive. Abelardo, no deja el estando y muero de montemueblería. Le dije, venga para acá, aquí la gente sí paga. Él me dijo que le gustaban los hombres y no le puede gustar a hombres. No me gusta esta vaina. No le puede gustar a hombres. Tengo un pana que quiere jugar tenis contigo pero él siempre dice que él te va a ganar. Yo te había dicho eso. Yo voy a jugar con un culito que ya lo tengo pillado. Pero puedes jugar con mi amigo porque yo tengo una apuesta con él. Hombre, no. Yo le dije, si Isra te gana vas a pagar Patreon un año completo. Pero el 500. No. Bueno, dale pues, podemos jugar con... Para que le gane. Yo le gano. Vas a jugar con un culito. Vamos, está bien. Mano, puedes ir por el restaurante de las Mercedes. Yo te pago la cuenta. Dale pues. Pero con la Highlander y Curso. Dale pues. Para que se paren afuera. No, y le digo, esto va por Marco. ¿Quién está afuera? Te irá el corcho. Pero ¿sabes qué deberías hacer? Por lo menos que la camioneta esté forrada y diga Marco. Aquí está Marco. Pero yo soy tan... A mí me arriesga. Aquí está Marco. La mujer llamando a Curso. Ahora sí. ¿A quién estás cuidando? A Israel Sancocho. Israel Sancocho. A Israel Sancocho, mami. Israel Sancocho. Curso de famoso. Marico, es que yo soy... Yo soy cero. Chocarte una mamá huevada y como una comerega. Toma mi bro el chur de famoso. A mí me da risa porque yo soy cero así de llegar en vainas y cosas. Quiero... O sea, ahorita que voy para allá quiero estar como una persona normal, marico. Quiero caminar normal, solo. Yo creo que... He visto que los panas están vacilando el... Ya no está el vibe de la camioneta, la escolta. Están como vacilándose su vaina. Esa vaina me da ladilla. Están vacilándose su vaina como Caraca en el 2000. Ajá. Como la canción. Como la canción. Como la canción. Sí, sí, sí. Pero si vas a... Tú vas a mandar a Highlander. Mándalo. Bueno, pero si las vas a mandar plomo. No, yo te voy a mandar Curso en el KLR. Que diga Marco. La forrada. Aquí está Marco. O me empiezan a tirar piedras. Marco, ahí está Marco. Pá, piedras, piedras. Aquí está Marco y la gente empieza a llegar y cuando abre de... Ah. Ah, este mamá huevo no come carne. ¿Quién eres tú? ¿Y tú quién eres? Este mamá huevo que hace en Varas Grill. Este mamá huevo aquí en el maute. Carne en Varas. Claro. Vas para el maute y te quedas ensalada, marico. Coño, y quiero ir al Jumbo. Al Ávila. Quiero ir al Jumbo. Claro, iba a decir. Ávila Mágica. Quédate en el hotel de ese que hace... ¿No? Carísima esa mierda, ¿no? Como 600 dólares a la noche. Marco, yo lo pago. Te lo pago. Pero es como que... ¿Por qué es tan caro? Coño, es que... 600 dólares a la noche. Me parece como... Creo que un hotel montado en la cima de una montaña es como curioso, pues. Es curioso. 600 dólares a la noche. Sí, por ahí está. Una vaina así. Yo los pagaría igual. Y no hay... Y ni siquiera hay como que... Bueno, no sé. No sé cómo es la vaina. Es que se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Sí, yo sí quiero ir. A mí me gustaría. Una noche y como inolvidable de repente se le verá una cosa especial. Creo que sí. Claro. Sí está bien, ¿no? Mi prima se casó ahorita ahí. Una buena... ¿Ahí? Un buen... Yo iba ahí. Una buena... Ahí con esa vista. Sabroso. No, manito. ¿Y sabes qué ira, coño? Vete por un motelito y... Un Aladín, ¿verdad? Vívete el Aladín. El Aladín que está ahí en la autopista. Yo nunca he ido para... Marico, no te estoy diciendo que yo me fui a los 14 años. 15. ¿Puedes creer que yo sí y fui al Aladín cuando yo vivía en Venezuela? Claro, pero tú te fuiste mayor, ¿no? Sí, sí, claro. Tú te fuiste y ya tenías 20, por ahí. No, 18. ¿Y qué? ¿Y cómo hará? Yo nunca entré al Aladín. ¿Al Aladín? Es pingue, o sea, pagas ahí en la entrada, en el carro montado y ya tienes... Es como el de aquí, pues que es por niveles. Yo siempre pensé que el de Caracas no lo habían terminado porque tenía como unos alambres. Uno tiene jacuzzi, otro tiene... Yo pensé que faltaba como terminarlo. No, era la decoración. Pero era así. Aquí hay uno, aquí hay uno. En Miami es igualito. En Jalía, ¿no? Sí, es igualito. Por Oquichobi. Es igualito. No es que haya ido, pero... No, no, es igualito. O sea, no es que haya ido, pero es como el de dos cuartos en la habitación. Y las camas. Y las emeraldas. Y las camas. Y yo siento que tú vas a ser ese pana que... Esos panas de uno que... Voy para Venezuela. Y de repente, marico, van todos los fines de semana. Sí. El panique. Marico, ¿qué es lo que tú tienes tres meses allá, güey? Marico, porque yo soy muy fan de Caracas, güey. Usted me imagina que te enamores allá de una jeva, güey. Un amor así que la jeva no puede viajar para acá y vas ni tú. Le doy la misa. Le doy la misa. Le doy la misa. Le doy la misa. Mano, si le das papel y te la traes en Miami no te la... Tú sabes que en Miami... Eso es en Caracas. En Miami no te la fallan. Bueno, aquí vemos más salida a Singapas. De una. No, muchachos. Ya saben, Casella Center. Primero de diciembre. Primero de diciembre. Compren sus tickets en Ticketmaster o en lifenation.com y nada, vamos a llenar esas vainas, vamos a llenar esa mierda. Que Abelardo abrí. Abelardo abrí. Apóyeme ahí, hermano. Abelardo abrí las puertas. No por ciento. La puerta del Casella. Anda, vale. ¿Qué pasa? Abre las puertas, man. Las puertas. Nos queremos. Bye. Nos queremos. Abre las puertas. Pongreso. Abre las puertas. Los queremos.